antes de lo que tenía que ser, ¿vale? Entonces, al final, quedamos en Sevilla para hacer ese reportaje. Ya ves lo desastre que soy. Y pasamos al lado de la iglesia palmariana esta, y entonces dije, hostia, qué guay. Vamos a visitar esto, ¿qué es? Y dijo, no, 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 que esto es una secta, qué medio, vámonos de aquí, rápido, y tal. Digo, ¿cómo que una secta en España? Yo pensaba que esto era algo, yo qué sé, pero lo típico de las películas, ¿sabes? Claro. Una secta de Charles Manson. Pasan a otros lados. Claro, claro. Y entonces me quedé con eso en la cabeza. Entonces fui de forma regular buscando información sobre la iglesia palmariana, el palmar de Troya, y tal. Y en enero de este año, o sea, del 2019, vi que habían hecho una web con un correo y todo. Y entonces creo que en febrero fui leyendo lo que ponían y les mandé un correo de, hola, me llamo Pérez y estoy a tope, soy casi de Vox y me gustaría saber más de vosotros. Soy casi de Vox. Un poco así. Es que lo que han dicho, lo que dijeron ayer a Vox, que dijeron eso de que el Papa no le representa y tal, es lo mismo que dicen los del Palmar. Claro, es verdad. Es verdad, claro. El Papa comunista. Sí, sí, tal cual. O sea, a mí me dijeron, cuando estaba adentro con ellos, uno, o sea, la persona que trataba más conmigo, me dijo que el Opus Dei eran todos comunistas, salvo el fundador. Y yo, madre mía, para que vean el Opus Dei comunista, se tiene que ser facha. Sí, 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 sí. Era como, bueno, si tú lo dices. Claro, claro, entraremos con lo de, claro, que como han canonizado a Franco y todo eso, ¿no? Eso luego hablaremos, pero claro, a Franco lo tienen canonizado desde los años 70, ¿no? Clemente, que lo tenía fuera ahora. Mira, Clemente. Este es el fundador. Este es el primer Papa, Gregorio XVII. XVII, vale. En teoría tenía que ser el último Papa antes del Apocalipsis, pero murió. Entonces fue Pedro II, que fue como su amigo, el San Manuel Alonso Corral, que era su amigo, fue Pedro II. Y tenía que ser el último Papa antes del Apocalipsis, pero murió. Entonces pusieron a Gregorio XVIII, que era el que decías antes, que era el famoso. Claro, el loco este, sí. Claro, y tenía que ser el último Papa antes del Apocalipsis. No, este creo que ya no dijeron nada. No sé, bueno, acaso es que se fue. Entonces ahora hay Pedro III. Y en teoría el último Papa antes del Apocalipsis, ya veremos. Pero Pedro III ha pasado muy desapercibido, ¿no? Que es un poquillo sosillo, ¿no? No da juego. Lo que tengo yo entendido es que, eso no sé ni si es oficial, yo no lo digo en mis reportajes, porque en los reportajes trato de poner solo la información que sea contrastable y oficial, digamos. Esto lo que me han comentado es que Gregorio XVIII, que es el jinés, el que se fue, el que ahora hace dos años entró a, trató de robar el palmar. Bueno, si buscáis jinés, palmar de Troya, va a salir noticias ahí. Claro, le pegaron una paliza de cuidado, ¿no? A él y a su mujer, que era una moja. Se liaron ahí a navajazos. A navajazos. Bueno, es que esto es una historia, esto es telenovela pura, es maravilloso. Sí, 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 por el final no ha pasado nada. Hicieron juicio, fueron culpables, por el final una multita de nada, o sea que aquí todo el mundo tiene información y aquí nadie dice nada y se van pasando los billetes. Es como Bárcenas y la caja de... Sí, sí. Pero bueno, eso tampoco lo... O sea, no lo sé, esto tampoco lo digo en reportaje porque son cosas que creo yo. ¿Qué te estaba diciendo por eso de lo no oficial? Ahora no me acuerdo. Claro, sobre este papa de ahora. Ah, no, sí, que este papa, o sea, los papas los pone el anterior papa siempre. Vale. Entonces se dice que este papa lo puso Grigorio XVIII, que ese es el que se fugó y tal, y entonces lo puso a él porque era un poco así como más lento, nunca ha querido ser papa del Palmar de Troya, es un poco más saturadito, sí, entonces eso es lo que se rumorea que han puesto a este por esta razón, que se llama Joseph Podermann. Su nombre real es Joseph Podermann. ¿Qué es? Y creo que bastante parte de su familia, creo que de Suiza, pero ahora igual la cago. Lo busco en la Wikipedia, si quieres. Tiene entrada a la Wikipedia. Vale, pero antes de que nos metamos más en meollo vamos a poner en contexto, porque claro, hay mucha gente, sobre todo fuera de España, que no tendrá ni idea de lo que es el Palmar de Troya y la iglesia palmariana, ni cómo ha surgido esto, ni cómo es posible que exista como un universo aparte en España en la que la gente viva de esta manera, aislada del mundo exterior, porque no tienen ni internet, ni pueden ver películas, ni siquiera, por lo que he visto. Hay que diferenciar en dos grupos a los fieles, o sea, están los fieles, digamos, y luego están los religiosos. Los religiosos son los que viven dentro de la basílica esta impresionante, que son los monjas y los frailes, y estos tienen como unas normas diferentes a los que tienen el resto de fieles, que algunos fieles viven en el pueblo del Palmar de Troya, y mucha gente piensa que el Palmar de Troya es la secta, y no, no, el Palmar de Troya es el nombre del pueblo, y en el pueblo del Palmar de Troya está la iglesia cristiana palmariana, la iglesia cristiana palmariana de los carmelitas de la Santa Faz, en compañía de Jesús y María. Uy, me la dejó. El nombre es todo eso. No sé, y entonces luego están dentro viviendo la iglesia los frailes y las monjas que tienen sus normas. Ahí van a su vuelo. Vale, vale, vale. Y claro, ellos viven dentro, como los alrededores de la iglesia viven los religiosos. Sí, bueno, algunos alrededores, y los otros cada uno en su país, siguiendo sus doctrinas, sus normas, siempre acorde al catecismo palmariano, a las normas de, yo qué sé, por las normas de vestir. O sea, lo hacen todo como si estuvieran al Palmar, pero fuera, mandando la cantidad de dinero que pertoca aquel mes y cosas así. Claro, vale, porque la sede principal, ¿vale?, está en Sevilla, está en el Palmar, pero luego hay otras sedes en otros lugares de Europa, ¿no? Alemania, Irlanda, ¿no?, tienen sedes. Sí, hay como las capillas. Irlanda, claro, ahora con Irlanda está habiendo controversia, ¿no?, porque se le va a considerar secta peligrosa, o se la ha considerado ya por la muerte de una chica joven, ¿no? No, fue una, o sea, si es el caso que yo conozco, fue una mujer mayor que murió, y creo que pasaron unos tres meses, sí, pasaron unos tres meses que nadie se enteró. Porque claro, o sea, el aislamiento que hay dentro de esta congregación, o sea, los fieles con los miembros de la familia que no son fieles, es total. O sea, tú, aquí tengo el catecismo palmariano, mariana, palmariano, luego si quieres te leo fragmentos porque lo que dice ahí te la... por ejemplo, somos tú y yo somos hermanos, yo salgo de la iglesia esta, tú no puedes ponerte en contacto conmigo, y yo puedo tratar de ponerme en contacto contigo, pero tú no vas a querer, vas a aislarte completamente, porque si no, lo que te dicen es que Dios no estará contigo, tú pasas a ser también una apóstata, todo, si tú me dejas algo a mí a herencia mal, no puedes dejarme nada en herencia, y eso lo dice todo el catecismo palmariano. Luego si quieres leo fragmentos, tampoco no sé si voy a encontrar algo ahora, pero bueno. Bueno, yo ya en tus vídeos ya he visto algunos fragmentos que son oro, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que yo cuando estaba ahí, estaba, o sea, tenía que rezar a partir de las seis de la tarde, hasta las once normalmente, o sea, algún día fue hasta las ocho, pero hasta las once rezando, y por la mañana tampoco había nada que hacer, o sea, esto que era verano, podía ir a la piscina, pero no, entonces estaba por la mañana, me dieron esto, o sea, estas dos cosas, para que me lo leyera, entonces pues estuve leyendo el catecismo palmariano y el crío palmariano, iba a consultar, entonces, verdadera iglesia, eso lo hacen mucho las sectas, decir todo es verdadero, de la verdad, a tope con la verdad, a tope, ahora la primera página que ha abierto, y la, claro, es un contador, mira, mira, ya he encontrado lo bueno, la buena mierda, ya verás, ¿quieres hacer más antecedentes? igual estamos entrando en el saco, vale, sí, mira, vamos a contar primero, bueno, guárdate esa mierda, que ahora lo, he encontrado lo bueno muy rápido, que ahora lo veremos, pero primero quiero saber, cómo entraste, claro, cómo entraste la secta, cómo te dio por infiltrarte, y cuánto tiempo estuviste, qué viviste, para que la gente, claro, también entienda, hasta qué punto tú estabas ahí, bueno, no te llegaste a meter del todo, pero sí que estuviste ahí, bastante metido la cuestión, todas las sectas, empiezan, pues como las relaciones tóxicas, el bombardeado de amor, entonces yo viví esto, o sea, mi experiencia mala no fue, porque ellos querían captarme, entonces ellos, me lo posían, me lo ponían todo en bandeja, para que todo fuera lo más bonito posible, entonces yo, lo que te decía, mandé un correo a, al correo de, a la web del Palmar, ellos se pusieron en contacto conmigo, rápidamente pasamos a WhatsApp, y había llamadas, como casi, cada tres, cuatro días, con padre Braulio, que era, es como la persona que está en contacto con la gente de Nuevos Fieles, y cosas así, que es un misionero, que estaba en América, ahora no sé, pero en aquel momento sí, entonces empezó como a comerme el coco, ¿vale? Y digo comerme el coco, porque era, básicamente, una llamada, la primera vez, una llamada de una hora, básicamente, preguntándome cosas, o sea, siempre preguntándome cosas de mi vida, y luego, contándome, porque el mundo está hecho una mierda, ¿no? O sea, yo sí, sí, el mundo es una mierda, y reportando mucho que todo está mal, todo mal, ¿vale? Siempre, todo mal. Y eso también, o sea, en realidad, ahora que estoy descubriendo más sectas, todas funcionan exactamente igual, hacerte ver que todo lo exterior es una mierda, claro, y cuando tú estás de acuerdo con ellos, dices, joder, es que tienes razón, todo está mal, pues toma, regalito, nosotros te vamos a ayudar, y nosotros te vamos, y a mí fue exactamente eso, ¿eh? Si quieres, yo a ti te conocí cuando viniste a Cataluña Radio, y dijiste una frase que realmente me gustó mucho, que la citaste de alguien, pero yo digo que, como Rocío Vidal dijo un día, que alguien dijo, que tenía el ambiente tan abierto, que se cayó el suelo, que se le cayó el cerebro, esto se lo asumen a Carl Sagan, pero lo dijo antes un periodista, pero bueno, digamos Carl Sagan, ¿qué le dijo? Yo digo Rocío Vidal. Joder, de puta madre. No, pero realmente, yo, o sea, yo antes, yo entré el palmar un poco para demostrar, ¿por qué ellos son una secta, y no una religión minoritaria? Yo iba con esta idea, imagínate, era como, bueno, voy a demostrar que realmente ellos están ahí con su fe, a su bola, y que tampoco hace falta criticarlos a todos los medios, porque cada uno que crean lo que quiere, si ellos creen que ahí está la Virgen del Palmar, que lo crean, y si alguien cree que hay una agrapadora mágica que te va a hacer la vida más fácil, pues que lo crean también, a mí me da igual, pero realmente, al empezar a hablar con Padre de Braulio, y a ver cómo me comía el coco, que todo mal, nosotros te vamos a ayudar y tal, realmente me di cuenta que yo ponía el foco donde no tocaba, o sea, yo ponía el foco en qué es lo que creen esta gente, que más o menos lo que creen, salvo algunas diferencias, es lo mismo que la religión cristiana romana, digamos, para diferenciarla de la palmariana, pero ahora, o sea, cómo aplican esa doctrina es muy distinta, o sea, claro, ellos la aplican pues, eso, cohesión, aislamiento, bueno, todos los puntos de la secta, y los reportajes creo que están más ordenados de lo que voy a explicar ahora, entonces yo, antes de entrar al palmar, ya sabía ya, ya había aprendido la diferencia entre una secta y una religión, entonces yo ya entré ahí un poco para demostrar por qué era una secta, o sea, había hecho el cambio previo, entonces pues eso, un par de meses hablando con Padre Braulio, que me iba comiendo el coco, yo me hacía un poco como el difícil, bueno, es que me han dicho que es una secta, tampoco no quiero yo, no sé si a mi le va a gustar, vale, yo me hacía el difícil, y era él realmente quien insistía para que yo fuese al palmar, yo decía que yo no quería ir a Sevilla, claro, que eso también, si tú no sabes nada del palmar, y alguien te dice ven, y tú dices vale, igual yo pensé, ellos igual sospecharán, me voy a hacer el duro, no sé si venir, no puedo, trabajo en la obra, vale, te hiciste el duro, claro, 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 aquí haciéndome de rogar, y él, no, bueno, tendrías que venir para conocernos, así verás que somos la verdad, que aquí está Dios con nosotros, en un lugar muy tranquilo, te va a gustar, y tal, y entonces al final acordamos que en verano, creo que fui ahí a la primera semana de junio, o sea, de junio, sí, ahora un año, en breve, bueno, fui ahí, entonces yo fui, súper nervioso estaba, quedé con ellos a las cinco de un día, con un amigo mío, o sea, fuimos dos, fui yo solo para entrar, y un amigo mío que controlaba la situación desde fuera, y para no ir solo quedaba un poco de mal rollo, pero, pero bueno, y entonces cuando estuve dentro, realmente, pues fue un poco constatar todas las típicas, pues, por ejemplo, todo es gratis, que es eso, cuando hablas con algún psicólogo de sectas, también te dice, realmente, pues en ese bombardeo de amor, hay una cosa que es, todo gratis, porque luego tú generas como una sensación de, pertenencia, claro, sí, bueno, es como una deuda, ¿sabes? entonces, claro, claro, eso lo tendrás que devolver, aunque tú no, yo esa sensación no la tenía, pero sí, que cuando iba a un bar y me invitaban, era como un restaurante, bueno, ya pagamos a medias, no, no, tú tranquilo, aquí todo pagado, no sé qué, tal, y yo, vale, vale, pero claro, realmente, yo viví la parte bonita, cuando me dicen, pasaste miedo y tal, pasé miedo porque no quería que me pillasen, que viera que no, que vieran que no me llamaba Pera, ¿sabes? que me llamaba Carlas, que me viera en el de mí, que me hicieron. o sea, ¿sabes mi nombre en Google? pensé, es que tampoco sé hasta qué punto son ineptos en internet, yo creo que buscar un nombre de alguien lo van a hacer. Bueno, sí, sí, sí. ¿Me he enrollado mucho o qué? Y hasta aquí el monólogo, no sé si he respondido la pregunta. No, 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 para nada, claro, súper interesante, o sea, que al final te insistió mucho y tú entraste y al final cuántos días estuviste, cuántas misas fuiste y todo eso, porque claro, recuerdo que dijiste que tú pensabas ir a una misa, que iba a ser de una hora y tal, pero que estuviste como un montón de horas, que eran como varias misas seguidas y la gente no sale de ahí ni entra, que viviste ahí dentro como era la misa. Antes de ir, yo pregunté, porque claro, tendrás que ir a misa y tal y pensando, joder, qué coñazo, vamos a ver, ¿qué cuánto dura la misa? Y me dijo, una misa de cinco minutos. Y yo, hostia, pues genial, misa de cinco minutos, clavo cinco minutos y puedo casi emitir la misa entera, que eso lo tienen ellos en su YouTube, pero bueno. Entonces, resulta que no, que eran la misa de cinco minutos, pero hacen doce misas seguidas. ¿Doce? Significa rezar el Padre Nuestro, sí, doce o diez, depende. Rezar el Padre Nuestro, entonces el Ave María, el no sé qué, y otra vez, otra vez, así doce veces seguidas. Y yo no me sabía el Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, o sea, me lo aprendí ahí, ¿vale? Hombre, claro, a base de repetirlo, Claro. Sí, sí, y al final lo repetía, o sea, de no saberlo, a tratar de aprendérmelo de forma consciente, a recitarlo yo pensando en mis cosas, e ir hablando de forma automática. Al último día fue como, hostia, es que la gente que está ahí lo tiene tan asumido que realmente está pensando en sus cosas, se imagino. pues claro, en verdad es una forma de meditación, claro, estas... Sí, claro, yo ahí dentro, al entrar me quitaban el móvil a entrar a la hora de rezar a la basílica, y realmente es como, siendo millennial, que estoy todo el día con el móvil las 24 horas del día, realmente ha sido la primera vez en mi vida que he estado más tiempo sin móvil, y esto al final ahí estuvo bien, era como, joder, qué relax, aquí sin móvil, sin preocupación, pues ahí en una misa de esas. No, tampoco porque quería irme a casa. Era como, joder, vaya palo, porque además, claro, no podía grabar nada porque no tenía móvil, estoy pidiendo tiempo, pero bueno, pensaba, sí, no sé, pues como ir a un retiro espiritual, pero mira tú. ¿Y las misas son comunes? ¿Son como una iglesia católica normal o que hay algo diferente? ¿Siempre aparece el Papa por ahí o deja sus...? El Papa solo es el fin de semana. Y entonces, bueno, eso, hay doce misas, pero luego hacen turnos, entonces hay una hora de misa, descanso de un cuarto de hora, una hora, hora y media de misa, de todas las misas, otro descanso de un cuarto de hora, después, luego dos horas de misa, dos descanso, hasta las once, o sea, que en realidad son cuatro horas de... ¿Todos los días? ¿Hasta las once de la noche? Todos los días, o sea, sí, 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 y sábado y domingo más, porque creo que también por la mañana. ¿Y cuando cena la gente allí y eso? Bueno, o sea, pues luego, o sea, hacen como descansos, entonces, yo que sé, por ejemplo, realmente a la de las once no había casi nadie, había poca gente, pero a la de las seis era obligatoria ir, entonces tú si aquel día a las ocho no podías, pues, pero bueno, por regla general... O sea, es obligatorio la misa. A las seis, sí, sí, a la de las seis, o sea, a la primera no te la puedes faltar, luego si tienes excusa sé que te puedes ir, pero básicamente no se iba a casi nadie. Bueno, y, ah no, y eso, el Papa solo hace las misas el sábado y el domingo, o si está muy liado en sus cosas de Papa, solo el domingo. Cosas de Papa. O a veces ni eso. Sí. Cosas de Papa del Palmar, que tampoco, a ver, tampoco es el Papa... Sí, bueno, pues yo que sé, gestionar cheques, pedir que pinten en oro alguna estatua o... Joder, cosas claras, muy importantes. Es que ahí dentro era impresionante, yo realmente os recomiendo mirar los vídeos de la basílica por dentro, porque realmente es la iglesia más bonita que he ido en mi vida. Sí. Pero, ¿a qué precio? Porque realmente, claro, pero realmente esta iglesia está construida, con el sacrificio, digamos, de muchas familias, que ahí no han pagado nada a los carpinteros que han estado ahí trabajando, o han pagado muy poco, y luego tenían que dar el diezmo, o sea que te pago y luego me lo devuelves. O sea que todo en oro, bañado en oro, unas pinturas súper guays. Me estuve con el número tres de la iglesia, es un tío que se llama... Ahora no me voy a acordar. Padre Abraham. Y ese tío me hizo... Es un tío un poco raro, ¿vale? Si vos queréis alguna foto... partimos de una base, ¿no? Que quien está ahí tampoco... El estatus de normalidad se cambia un poco, ¿no? Allí dentro. pero dentro de lo raro, ese tío era especialmente raro. Vale. Y me hizo un tour por toda la basílica, que a mí me encantó, porque además a mí la historia del arte y todo eso me encanta, y fui enseñándome todas las pinturas, contándome... Igual fue una hora de tour por dentro de la basílica, contándome como cada pintura, cada escultura, que hay doscientas. Y aprendí un poco de la historia del palmar y de la historia cristiana a la normal. Pero bueno, fue guay, fue guay. Y estaba pensando... Y luego los días que no está el papa... Ah, bueno, sí, sí, dime, dime, dime. Ah, no, los días que no está el papa, hay como gente que quiere hacer la misa, que la hace, pues quien toca. O sea, hay que tener como turnos, pues los frailes de dentro, o incluso gente de fuera que quiera hacerla. Da igual, es para tenerte entretenido, tampoco, porque como más tiempo estés ahí dentro, más tiempo vas a tardar a darte cuenta que están engañados. Que están engañados, que es una secta, claro. Y estaba pensando, ¿la de las seis es obligatoria? Pues, ¿la misa a las seis tienes que ir a no ser que justifiques que no puedes ir? Por eso en todo el mundo. Bueno, y no creo que nadie justifique que no puede ir o no he conocido este caso. Pues Dios es más importante. Por algo estás dispuesto, ¿qué puede pasar? ¿Estás enfermo? Pues vas y... Joder, si tienes la tripa suelta, tienes que ir cada dos por tres al baño para estar en una misa ahí de una hora, ¿te va a costar? ¿Se puede justificar? Bueno, ahí hay baños, o sea, igual pues... Ah, bueno, yo no he conocido este caso, igual algún en 50 años que lleva al palmar... ¿Coño, pero ahora con el coronavirus? Estaba pensando, claro. Ahora han parado, han parado... ¿Las misas? Sí, no, 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 las misas siguen, pero los fieles no pueden ir a la misa, de forma oficial. Pero lo que dijo el Papa, que esto lo están haciendo muchas sectas, es decir, que ves, nosotros tenemos razón y el fin del mundo está aquí, a tope con nosotros. Y, o sea, porque un fiel palmariano me escribió diciéndome, ves, estás equivocado, nosotros, o sea, estamos en lo cierto porque la prueba de la pandemia esa que estamos viviendo es una prueba de que lo que decía, las profecías que decía José Poder, Matero III o Clemente y tal, es que tenía razón. Yo le dije, vale, entonces, ¿qué me dices de los testigos de Jehová? Y le mandé como la información de los testigos de Jehová que están diciendo lo mismo, que ves, esto es una muestra del último día, de los últimos días y tal. Claro, y se quedó como, ostras, y no me dijo nada. Entonces, a los tres días así. No, no, me dijo como, ostras, en plan, como, joder, pues es verdad, porque ya estuve hablando con él tiempo atrás y es como, bueno, no sé, ojalá sirva para que gente de testigos y palmarianos, he hecho un vídeo como concretamente sobre el tema del coronavirus con la sexo. Y espero que sirva para que gente recapacite, porque o tienen razón unos o la tienen los otros. Si la tienen los dos la razón es que nadie la tiene. Nadie la tiene, exacto. Exacto, exacto. Entonces, ¿no están haciendo misas presenciales pero si no tienen internet, ¿cómo las retransmiten? Bueno, ahora se puede empezar a utilizar internet si es para atraer fieles o para tener relación con tus superiores, digamos. Pero en teoría, a ver, lo oficial es que no pueden ir al palmar. Yo no sé si a la iglesia, yo no sé si la gente del palmar va un poco de escondidas y tal, porque también sé que ahí hace un poco la gente lo que le da la gana, si la fe es más importante. Pero no tengo constancia de ello, entonces tampoco no te voy a decir que si o no. Yo creo que habrá gente que irá a hacer misas. Misas se hacen a diario. ¿Queremos ir a misas? ¿Te imaginas donde es una manifestación ahí? No sé, pero a misas se hace igual. Los frailes de Dentro de las Monjas siguen haciendo misas a sus buenas cinco horas, por la mañana también ellos aparte y no sé, un poco, da pena, porque hay además muchísimos niños, o sea, realmente toda la gente que estaba aquí era como, o sea, la gente realmente es muy maja, toda, todo el mundo, es que no sé, no sé, la sensación de toda la gente que conocí, todo el mundo muy majo. Conocí a una mujer, que eso lo comento un momento en el reportaje, que era como que me quería presentar su hija, como insinuando que si me quería casar con ella. Estaba haciendo ahí de Celestina, ¿no? Sí, 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 yo vuelo, pero si llevo aquí tres días, no entiendo que ya, pero claro, van faltados un poco de gente, pero además hay muchos niños, es gente maja que está derrochando su vida ahí por una cosa que tú sabes que no, que están siendo engañados y sabes por qué están siendo engañados, porque al final ves, pues las historias de Clemente que se cuentan de yendo él de fiesta, que tú lo comentas ahí y te dicen que no, que esto es mentira, fake news, ¿sabes? Pero si están los vídeos. Claro, pues están manipulados, tampoco, primero que no tienen acceso, si tú les comentas esto, si tú les comentas es que todo está manipulado, todo es gente del demonio porque nos quieren tentar, ¿sabes? Quieren que nosotros vayamos al infierno, pero nosotros tenemos que resistir, entonces lo de Ginés, Ginés ahí, que es el tercer papa, el de Orio XVIII, este tío ahí está vetado también, todo el mundo dice que era muy bueno cuando era papa, pero cuando se fue, pues el demonio pudo con él y tal, entonces pasa a ser, bueno. Claro. Mentalmente, porque realmente como papa las cosas que hacía eran bastante heavy y entonces imagino que ellos, la forma de justificar su periodo como papa era como, claro, realmente él no era papa, era diablo, entonces todo lo malo que él hizo, ya lo descartó. Y el papa de ahora, que es así un poco más light, un poco más, o sea, entre papas del Palmar es el más light que ha habido, la gente está contenta, contento con él, pero bueno. Ya, y claro, a nivel de historia, claro, realmente el que creó todo esto, el que lo llevó hasta ese punto fue Clemente, que es el papa Gregorio XVII, aquí nuestro líder presente y acércalo porque la realidad es que mientras era papa, es mientras era papa cuando se tuvo un accidente y se quedó sin ojos, ¿no? Un accidente de coche, si no me equivoco, y lo vemos ahí sin ojos y claro, fue un personaje muy peculiar, muy controvertido, porque se pegaba unas fiestas de puta madre por Sevilla, que era gran conocido él y su grupo más cercano, ¿no? De sacerdotes, digamos, eran conocidos por las fiestas que se pegaban en Sevilla, también hubo escándalos sexuales, ¿no? dentro del Palmar. Claro, por eso lo sabía la gente de fuera. la gente dentro no lo sabía. Claro, entonces tú lo comentabas, alguien del Palmar, porque tu papá se va de fiesta y tal, era como que no, que quieres, estás mintiendo, fake news. Realmente lo mismo que hace Vox ahora, tampoco nos ha inventado nada. Cualquier información es claro, es que viene, o ahora lo del MMS y tal, cualquier información que tú aportes, aportes real, digamos, es como claro, no, porque esto está manipulado, esto ya viene desde... Claro, realmente nuestro sesgo de confirmación en todo el mundo, a todos nosotros no nos afecta, pero en este caso de la Iglesia Palmariana como están totalmente ajenos a la realidad, a lo que es internet, a lo que son las redes sociales, son incapaces de, de verdad son incapaces de conocer lo que pasa ahí fuera, lo que ha pasado, los escándalos que ha habido y claro, si lo supieran, yo creo que muchos de ellos dudarían, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que por ejemplo con el que tú más tuviste relación por lo que he visto en tus vídeos, se salió un tiempo, ¿no?, de la Iglesia por el último Papa, ¿no?, por Ginés. Sí, creo que fue Ginés que lo echó, creo, ¿eh? Ah, ¿lo echó Ginés? Sí, porque se volvió loco y empezó a echar ahí todo el mundo y entonces lo echó, entonces él, lo que ha hecho ahora el Joseph Podermatt ha sido intentar que vuelva la más cantidad de gente que se fue, o sea, tiene como, digamos, varios frentes, uno es captar nueva gente, que esto es difícil porque todo el mundo, además en España, sabe que es una secta, sobre todo lo está intentando en sitios donde no es tan fácil saber que es una secta como Irlanda, Alemania y sitios así. Incluso Sudamérica, ¿no?, también, supongo. sobre todo Sudamérica, es verdad. Luego, tratar de captar aquella gente que se fue en su momento, pero claro, ahora que el tercer Papa es el Papa Malo, el Papa Demonio, toda la gente que fue echado por él, le puedes decir, en plan, la Iglesia en aquel momento estuvo en un momento débil y tal, estaba el demonio, lo hemos echado, no sé qué, y ahora volvemos a ser la Iglesia de Cristo y tal. Entonces, vale, recuperar a estos y ya está. Creo que, no me olvido, no hay más frentes, creo que esos dos. Claro, claro, y bueno, claro, pero es que captar a gente joven hoy en día, claro, es tan difícil con la fama que tiene la Iglesia, quién se va, además de que la doctrina, ¿no?, que eso ahora lo tocaremos, ¿no?, pero tú comentaste y lo vi, que el catecismo y el credo palmariano son una doctrina muy estricta que se pasa, pues es coercitiva por un lado y también de pensamiento único, que bueno, lo de pensamiento único es bastante obvio, ¿no?, en una secta tal cual, pero en este caso el concepto de la verdad, ¿no?, me dijiste que estaba muy presente y que el pensamiento crítico es duro. Pero es muy heavy. O sea, es como lo que... Hacemos la prueba. Sí. Lo de la verdad está, creo en todas las páginas sale la palabra la verdad. Ahora va a ser justamente la única página que no saldrá. A ver, es que a ver también, ahora lo tendré que buscar. A ver. Pues estuve mirando y era como que si buscaba, en cada página salía en un momento que decía la verdad, la verdadera iglesia, la verdad, no sé qué. Hombre, yo me apunté una frase que a mí me encantó, que era el rock y derivados es obra del mismísimo Satanás, que eso fue como... Eso es buenísimo. Sí, sí, hay cosas corralizas. hay mayor aliciente para mí que me digan que el metal y el rock es obra de Satanás. Es como, gracias, necesitaba esa confirmación. Eso sí que es la verdad. Gracias Satanás por ganarnos el rock. Tú puedes grabar vídeos, además, y puedes mirarlos desde el móvil, pero no puedes reproducir los vídeos en la tele. Eso está prohibido. Y era como, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque imagino que en su momento no se podía ver la tele y ahora cuando han llegado los móviles, los móviles, pues imagino que sí lo que los tienen ellos. Entonces tú puedes grabar vídeos, verlos desde el móvil, pero no puedes ver los vídeos que has grabado desde el móvil desde la tele. Y eso también está aquí. Y era como, pero ¿qué tontería es esto? Era como, ¿no veis? ¿En serio que no tiene sentido? Ah, y además, el chico con quien yo estaba, que ahora no me acuerdo del mote que le puse, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Lo he llamado de otra forma para no decir su nombre real. ¿Abraham o algo así? No, yo estaba con un hombre todo el rato, el que tiene toda la cara pisada todo el rato. Ah, sí, sí, sí. Y te puse un mote falso, un nombre falso. Ay, no me acuerdo. Bueno, ese hombre, digamos que era mi contacto ahí dentro, el que me ayudaba espiritualmente, el que me contaba las cosas, el que me regaló el catecismo y tal, él estuvo dos años fuera, como antes comentabas. Fue echado por Ginés, lo que fue echado no estoy 100% seguro, pero creo que sí, fue echado porque él no tiene pinta de creer, de verse que le hicieron. Pero bueno, entonces estos dos años estuvo haciendo todo lo que no podía hacer en El Palmar, o sea, viendo películas que dice que le gustaban mucho el cine. O sea, entonces era como, a ver, pero entonces, ¿cómo puede ser que a ti te gusta todo esto que no puedes, o sea, hablaba con la gente normal, era muy sociable, dice él, te embestía normal también y era como, vale, a ver, ¿cómo puede ser que has estado dos años que te han echado el palmar, no estás en la fe verdadera? Has descubierto la vida. Te has puesto a hacer, claro, te has puesto a hacer todo lo que a ti realmente te gustaba y la frase, que me decía esa frase todo el rato, era bueno, el palmar es más importante. Era como, pero, 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 claro, ¿por qué? Una vez que has salido y has visto todo. Claro, pero imagínate cómo te han comido el coco para que creas, o sea, es que la gente ahí regala su vida, realmente tú eres la gente ahí rezando todo el día y tal. Yo entiendo que hay gente que necesita creer, todo, pero es 100%, o sea, yo entiendo que hay gente que necesita creer y, yo qué sé, pues siempre está guay creer en que hay más cosas a partir de las que vemos, A mí me encantaría ver un Omni, o sea, yo soy el primero que voy a estar a tope hasta que vea un Omni, pero, pero claro, no con la fe. Entonces, es como, si tengo, hay gente que sí que quiere creer, sea en eso, o sea, en los Omnis, y realmente yo lo entiendo, pero se tiene que saber llevar, o sea, la diferencia entre religión y secta es saber llevar tu fe de una forma sana, digamos, sin que nadie te, bueno, te manipule, todo lo que tiene una serie. Claro. Te leo los heavy de antes, si quieres. Sí, 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 léenos, léenos, deleítanos. Bueno, explica lo que es, vale, esto te lo dieron como el primer día que llegaste allí, te dieron un credo, ¿no? Y el catecismo palmariano. A otros días, sí. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Sí, porque yo dije, yo dije que por la mañana estaba aburrido, que si podíamos hacer algo, porque claro, yo estaba ahí, en la habitación donde tenía que estar ahí sin hacer nada, y era como, ¿puedo hacer algo para grabar? Es que, o sea, si tú miras el reportaje realmente, ves que hay 200 planos desde todos los ángulos, como si tuviera 200 cámaras, y era una cámara que iba grabando la misma escena, era como, claro, toda la mañana, ¿o qué hago? Bueno, pongo la cámara aquí y hago ver que duermo. Venga, ahora, ahora pongo la cámara aquí y hago un primer plano, venga, duermo. Y era como, si pudimos quedar a desayunar o algo por la mañana. Claro, enséñame, adoctríname un poco. Claro, claro, era aislamiento y rezar, era como, bueno, porque además, cuando querías, si yo cogí la puerta y me iba, sí que iba a ir en plan, ¿eh, ¿dónde vas? ¿dónde vas? No, ahora vengo yo, que vamos a ir a comer al restaurante este, y te vengo y tal. Te tenía muy, te tenía muy controlado. Sí, porque yo estaba en una casa que era suya, es de propiedad de la iglesia, no sé, me hicieron, me contaron que era como un albergue o algo así, pero aquello no tenía pinta de albergue, o sea, como la casa que habían adaptado, había, yo creo que era una sola casa que habían puesto pladur y habían separado, porque se oía todo, o sea, yo lo de los vecinos, que eran palmarianos, lo oía todo. Es una calle, que se llama la calle Talavera, en el palmar de Troya, que ahí casi están todos los palmarianos. Entonces, delante de donde yo dormía, había una mujer, que es como la que controlaba un poco, o sea, mi casera, digamos, ¿vale? Entonces, ella estaba todo el rato pero era maja también, me sabe mal, pero es que todo el mundo era majo. Claro, es que una cosa no quita a la otra, claro que sea majo. eso es lo que quiero hacer entender yo, que mucha gente se pone en plan, no hay putos locos, muerte a los palmarianos, se tiene que ir ahí y poner una bomba, y es como, no, no, realmente el problema no es este, esta gente está engañada. Claro, el problema solo es de arriba, que deliberadamente están manipulando y engañando para seguir sacando tajada económica y de poder. y poder, sí, sí, por supuesto, a ver, deleítanos, aquí está un poco lo de... ¿qué diferencia hay entre el credo y el catecismo palmariano? Bueno, el catecismo un poco son normas, o sea, no sé, son normas, o sea, aquí está como escrito todo, en plan, pues eso, cómo se tiene que ir vestido, cómo tienes que... o sea, todas las normas las he sacado aquí, todos los fragmentos que hay en el reportaje los he sacado ahí. El credo me lo empecé a leer, pero realmente son como las pegarias, pues... Ah, vale, son más rezos, ¿no? de memoria, digamos, sí. Oraciones y tal, vale, vale, o sea, que la clave es... Creo en un solo Dios verdadero, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quieres hacer tu canal, cambiar tu canal a un canal de... 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 de entrenamiento palmariano? Aquí das un giro a tu carrera que no te lo esperas, ¿eh? Y cada día leer un poquito del credo. Me forro, me forro. O sea, ya solo por las views, por las risas, yo creo que... Eh, pues poca broma. Hombre, sí, sí, que ya te digo, yo lo que ya leíste en el reportaje, que ahora dirás algunas cosas, yo ya aluciné. A mí, en su web cada mes hacen una especie de... de... informe, eh... pues informe de la Iglesia Palmariana de este mes, informe de la web, y me preguntan cómo ha ido la web. Entonces, cuando yo estuve haciendo los reportajes, me contaron, pues eso, que yo era un mentiroso, que realmente ellos ya sabían que yo estaba grabando porque vieron que tenía una cámara puesta en la camisa y yo... yo grabé con el móvil todo, o sea que, a ver, tampoco... La cámara pequeña. La cámara oculta. De Spy Kids, ¿sabes? Eso que son invisibles. No, no, yo cámara no tenía. Pero bueno, y entonces en un momento dijeron, pero estamos muy contentos porque se ha convertido en el apóstol de la Iglesia Palmariana porque nos está dando a conocer por el mundo. Y yo, hostia, qué guay. Y lo puse en el LinkedIn y me dice esa taza, esa es mi taza de apóstol. Aquí está la madre del Palmar Coronada. Sí. Es la que se apareció, que en teoría se tiene que aparecer en breves, ¿vale? Otra vez. Ya toca que se aparezca. Sí, pero hace ya 50 años. Pero bueno, no es puntual. En la Biblia no dice que sea puntual. Tal es un tiempo que viajar por el espacio-tiempo cuesta, joder. Y ese es el Palmar. La mente me encantó, me gustaría volver a ir pero ya no puedo. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Por Semana Santa, si quieren ir, que no den dinero sobre todo y que vayan a visitarlo porque es curioso. Pero bueno, da pena a toda la gente ahí. Es como que antes estoy haciendo del Palmar. Ya veis, vaya por el modo. Como apóstol, soy impecable, que no sé qué. Totalmente. Y bueno, vamos a leer un poco lo del catecismo y tal y luego nos contarás qué pasó cuando saliste, cuáles fueron las reacciones, cómo te, supongo que te demonizaron un poco y tal, porque también tendrás su chicha, pero vamos a deleitarnos un poco con a ver qué normas, qué nos cuenta, qué tenemos que hacer para ser un buen palmariano de hecho. Espera un momento, ¿alguna preview? Bueno, bajo pena de excomunión reservada del Papa, sin expresa autorización papal, está prohibida a los miembros de la Iglesia palmariana cualquier comunicación directa o indirecta con los que apostataron de ella. Así que si tú te vas, ya no puedes, está prohibido hablar. O sea, si no, te echan a ti. Y tú realmente, mucha gente me comentaba también, bueno, pues que los echen mejor para ellos. Y ya, pero si tú crees realmente que ahí está la verdad, que ahí tú vas a ir al cielo y tal, tú no quieres que te echen, prefieres no conocer, porque la fe, el palmar es más importante, lo que decía antes el hombre. Tú realmente crees que estás donde tienes que estar. Y realmente, yo tampoco vi a la gente, o sea, la gente sonriente, feliz y tal, como las típicas sectas que ves a las peles que están todos todos el día bailando. Hipis ahí. Eso yo no lo vi. Sí. Yo eso no lo vi. Pero realmente, me dio la sensación que felices, felices no son, eso se oponió en personal de nuevo, felices, felices no son, pero, piensan que lo de fuera es tan malo, que más vale malo conocido que malo por conocer. ¿Sabes? Entonces, un poco la sensación es esta, porque la gente que ha salido, la gran mayoría, no quiere volver. O sea, ve un poco la verdad, digamos, que hay en el mundo. La verdad, ahora lo he dicho yo, trato siempre de evitar la verdad. Es que es una palabra poderosa, hay que usarla con cuidado. Claro, pero esto también provoca que rompan familias, ¿no? Porque si uno es apóstata, si uno muere, ay, si uno muere, si uno sale. Bueno, claro que, de cierta manera, muere, para los que están dentro, porque hay familias que llevan años sin hablarse y que para ellos sus hijos o sus padres están muertos, ¿no? Como si estuvieran muertos. Les han convencido de tal modo que piensan que ellos, estando dentro, rezando por los de fuera, les están ayudando. Entonces, yo, si quiero a mi hermana y estoy dentro y ella fuera, yo me quedo porque es el modo de que mi hermana se salve. Yo voy a rezar por ella para que ella se va a salvar. Mi sacrificio sirve para eso, ¿sabes? Para salvar a mi hermana. Porque ellos saben que se están sacrificando, pero para el más allá, que pensaban, joder, no sabemos que hay más allá, pero sabemos que ahora hay vida. O sea, ahora ya no sacrificaremos a la siguiente si la hay, ¿sabes? Es que esto es algo que realmente era muy usual en la religión hasta hace unas décadas. Era lo común realmente. Esta vida es sacrificio, esta vida es durísima porque también las condiciones de vida antaño eran muchísimo peores, ¿no? O sea, o vivías para trabajar en condiciones deplorables o te morías de una enfermedad a los 30 años o se te morían la mitad de tus hijos. O sea, que las condiciones de vida eran tan horribles que se tenía ese sentido del sacrificémonos en esta vida, demos nuestra vida a Jesús para que la próxima vida sea mejor, pero hoy en día con las comodidades con las que vivimos se queda un poco, es más complicado encontrar un tipo de doctrina religiosa que te diga, no, no, esta vida es puro sacrificio porque la otra será mejor. Es como, te tienen que aislar mucho del mundo para que tú creas que eso es así porque, joder, a no ser que estés en una situación muy mala. La mayoría de la gente lleva allí desde que nació, de los 17 años, o sea, gente nueva, cuando estaba yo me comentaron se remure, o sea, alguien comentó que había otro chico que también estaba siendo captado, que también entraría, ellos querían que yo entrase como religioso, ya de golpe, venga, venga, que necesitamos gente joven. Ni fiel ni nada. Sí, 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 como bueno, un periodo de fiel, pero bueno, tú ya quieres ir a religioso, tú ya, era como que iban sembrando el terreno. Sí que hay necesidad, ¿no? Están desesperados. Pero bueno, ¿te leo otra de los antipalmarianos? Sí. Bueno, los apóstatas mientras no se arrepientan están contra Cristo y su iglesia, entonces ahora una parte que te impumbe que son los antipalmarianos. Tú ahora, simplemente por estar hablando conmigo, ya eres antipalmariana, por estar difamando a la iglesia palmariana. ¿Y qué pasa? ¿Qué voy a pasar conmigo? Porque eso se puede contar difamación, o estamos haciendo propaganda. Apostolado o difamación, ¿dónde está la línea, no? La línea está fina. A ver, los antipalmarianos. Bien sean esposos, esposas, hijos u otros allegados, no se puede tener, bajo pena de excomunión reservada al Papa, ningún trato directo o indirecto. Deberá tener guardado bajo llave todo lo que la Santa Sede envíe o haya enviado a fieles, ya que no pueden tener dichos apóstatas acceso a dichas publicaciones. O sea, en teoría, la gente que no cree no puede tener acceso a esto, porque claro, tú ya aquí ves un poco, se les ve un poco... El plumerío. A ver si encuentro, sí, sí, a ver si encuentro lo del dinero. A ver. Bueno, tendrás bajo llave, es que repiten un poco lo mismo también. A ver. Claro. Ahora, ahora, los bienes. Los bienes, eso. Claro, esa es otra cuestión. Sí, o sea, habla los fieles, los bienes y tal. Dichos bienes, nada podrá ir, nada podrá ir a parar directo o indirectamente a manos de antipalmarianos manifestos. O sea, que toda la iglesia. A los apóstatas de la iglesia palmariana, también llamados expalmarianos, no se puede dejar nada en herencia excepto lo que sea obligatorio según las leyes de cada país. Respecto a los antipalmarianos, hay que hacer todo lo posible para que nada de la herencia caiga en sus manos. Está todo aquí, ¿eh? No me invento nada. En el reportaje he puesto las capturas para que vean que no me invento nada. Vamos, que igual, claro, si hay disgradación entre la familia, el resto de la familia no ve un duro de la herencia de sus padres y los padres están dentro, todo va a la iglesia palmariana. Y eso ha pasado. Hay un caso de una chica, una mujer mayor, que ella dejó, o sea, dio todo, su casa y todo lo dio al palmar, ¿vale? Una donación. Porque ahí, claro, es como, no, no, yo no pido nada, es una donación. Es como, vale, tú induces a que te lo donen, ¿vale? Es una donación voluntaria. Voluntaria, Su casa, su casa era del palmar y tal. Entonces, esa mujer al final dejó el palmar, ¿vale? Entonces, realmente estaba en su casa, pero su casa, hacía años, se la había dado a la iglesia. Entonces, los de la iglesia dijeron, venga, a la calle. Y ella era una mujer de 70, 80 años, muy mayor, era como, hombre, no me puedes dejar a la calle y tal. Y ella, vale, pues vamos a hacer la otra opción, te cobramos, te cobramos un alquiler. Y era como, bueno, es que esa casa era mía. Y en plan, por favor, sí, sí. Y era como, bueno, no, pues puedes gastar un alquiler y tal. Entonces, esta mujer tenía familia que era algún sitio de Cataluña, no me acuerdo exactamente dónde. Y entonces, ella fue a visitar a su familia o a su hijo o su primo, no sé exactamente, a Cataluña. Entonces, cuando volvió, se encontró sus cosas fuera de la casa y su casa con el paño cambiado. O sea, con el cerrojo, no sé. Sí, sí. Y entonces, sí, sí, Entonces, ya como, esa no es tu casa, es nuestra propiedad, claro, vino la policía y tal, y oficialmente se la había regalado a la iglesia. Claro. Los papeles son de la iglesia. Es como, bueno, entonces la mujer, pues recogió sus cuatro cosas que le habían dejado fuera. Ah, no, no se lo habían dejado fuera, lo habían tirado a la basura directamente porque llegó y estaba en la basura delante de casa con todas sus cosas dentro. O sea, imagínate qué jetas. Y esa historia me la han contado varias personas. Y no se puede denunciar porque realmente es manipulación, ¿sabes? No sé, es como manipulados. El problema, o sea, el problema de las sectas en España es que no hay una regulación, digamos. Entonces, si no se puede sacar una persona dentro que la familia te está diciendo que está siendo manipulado por una secta, que realmente esas decisiones no las toma por voluntad propia y la justicia no puede hacer nada porque si tú vas y tú estás en una secta te pregunto a ti, ¿tú estás bien aquí? Tú tienes 200 personas detrás controlando a ver lo que dices y tú dices, sí, sí, yo estoy muy bien, estoy con la verdad, yo quiero quedarme aquí. La policía dice, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, tú quieres estar aquí. El problema es este. No sé, ojalá algún día la regulación cambie, no sé. Claro, esto pasa también con las sectas relacionadas con la salud, no digo secta ya, pero bueno, sí, este tipo de gurús de la salud, hay casos ahí, claro, que también les han recomendado terapias naturales, ha habido personas que han muerto por no hacer tratamientos del cáncer cuando tocaba y eso, y luego familiares han dicho, oye, mi hijo murió, como el famoso caso Mario, mi hijo murió porque le recomendaron vitaminas para el cáncer y se dejó la quimioterapia por culpa de un médico y ese médico ha quedado absuelto porque se entendió que había libremente decidido el hijo dejarse la quimioterapia, pero yo creo que eso es una versión muy simplificada de lo que es una manipulación real y coercitiva, ¿no? de lo que es una secta de la salud o como lo queramos llamar, pues en este caso es parecido. Los gurús realmente no son tontos, o sea, saben muy bien lo que hacen, entonces ellos no te van a dejar, o sea, la manipulación difícilmente la van a dejar por escrito, lo que hacen es todo pues verbal, es como, ¿tú qué quieres? ¿salvarte o morir? ¿vale? Dime tú, ¿tú qué quieres? ¿salvarte o morir? ¿salvarme? Claro, pues yo te salvo 100%, tú si vas aquí a la farmacia esta tienes el 50%, ¿tú qué haces? ¿50%? ¿100%? Farmacia, yo que soy la verdad, pues tienes a mí, entonces claro, es como, sí, voluntario, yo no lo veo voluntario, claro. Sí, sí, claro, por eso hay que tener en cuenta los matices, y en este caso también es así, ¿no? Lo de la iglesia palmariana hay mucha gente, bueno, ha habido muchas denuncias también públicas, ¿no? de familiares que querían la herencia de, pero se las ha quedado todas el palmar, porque ahí entiendo que, claro, cada persona que está en el palmar dona sus bienes o dona un dinero al mes o cómo funciona. Hay como una norma no escrita que es el diezmo, que es tú tienes que dar el 10% de tu sueldo como una donación a la iglesia, entonces puedes dar más, puedes dar menos y tal, pero por ejemplo, yo he hablado con muchos fieles, incluso esto ahora, en tiempo actual, yo los reportajes trato de contar más el presente que el pasado, o sea, cómo se está viviendo hoy en día en el palmar. Entonces hoy en día alguna familia me ha comentado que va a salir en la segunda temporada que, aquí voy haciendo spam, a ver cómo lo cuento, que realmente ellos daban el diezmo a la iglesia palmariana, pero realmente ellos estaban todos los días comiendo macarrones porque no tenían más para comer. Era como, joder, eso es muy heavy, o sea, que realmente yo no creo que el diezmo, mucho más, pero bueno, ya me lo contarán ellos. Y o sea, el diezmo, los bienes, ya ves que no puedes dejar nada en herencia, es que solo leyendo esto, yo no entiendo por qué alguien leyendo esto no ve ya que hay manipulación porque esto es la verdad, tú tienes que hacer esto o te echan. Es como, entonces no ves aquí que me están obligando a dar mi casa, a dar mis bienes, a dar con todo. Es que claro, yo cuando lo leíste a mí me pareció muy evidente, dicen, si no supone un perjuicio grave, todos los bienes tienen que ser donados, o gran parte de tus bienes tienen que ser donados a la iglesia palmariana porque, claro, pero luego entiendo que cada uno allí tiene un trabajo aparte, un sueldo a que se dedican los fieles palmarianos porque los religiosos evidentemente. Sí, hay fieles que se dedican a, por ejemplo, al palmar, o sea, yo pues el carpintero del palmar, el, cosas así, el electricista del palmar y entonces tienen un sueldo y después de ese sueldo hay una parte que les vuelve a ellos, es una inversión y además les trabajan para ellos, o sea que, por ejemplo, hay un hombre que sale en el reportaje en uno de los capítulos que no creo que, no sé si al final puse su, su oficio aquí, pero él era carpintero del palmar, se ve que dice que le pagaban bien hasta que empezaron a pagarle peor, él se fue del palmar por cosas personales y la historia que cuenta su mujer y tal, y luego él seguía trabajando en el palmar pero sin ser palmariano y se ve que ahí empieza un poco el bullying y tal. Entonces, hay gente que trabaja fuera del palmar, yo que sé, por ejemplo, en Utreras, hay algunos barrios donde trabajan unas chicas que son palmarianas, entonces tienen permiso para hablar con la gente mientras están en el bar, que no creo que mucha gente trabaje de servicio al público, pero luego, esta misma chica te la encuentras por la calle, siempre va vestida como toca, eso sí, con las normas palmariano, pero luego, si la encuentras por la calle y que gente de Utrera me ha escrito, en plan, estas chicas son palmarianas, cuando están en el bar te hablan lo justo, lo cordial, pero muy bien y si me la encuentro por la calle antes de trabajar es ni una palabra, ni una mirada. No saludan. De hecho, eso ocurre en el mismo Palmar de Troya, en el pueblo como tal, porque ahí tienen que convivir palmarianos con no palmarianos y su relación es prácticamente nula. O sea, yo nunca me he sentido tan como un fantasma como cuando era palmariano, porque claro, yo iba vestido como tal. Camisa, un panoli, ¿vale? A 30 grados, ¿no? En Sevilla. Sí, eso en verano, que tampoco pasas desapercibido, con camisa, pantalones largos, todo atado y tal, que a veces se me olvidaba y el hombre conquistaba me decía como, o sea, me ponía manga corta, ¿cómo se dice? Arremangar, no sé. Arremangar, sí. Ah, sí, vale, pues eso. Lo hacía y el chico me decía como, y cuando estábamos en el coche, yo, hostia, perdón, es que tengo mucha calor, estoy sudando, es como que me dañé. Cuidado, no se pueden ver los pelos de tu brazo, es pecado. sí, 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 pero bueno, entonces cuando yo iba andando, la gente del Palmar sabía que yo era, sabía que yo era un nuevo palmariano, porque iba vestido, pero no iba con la camiseta marrón que todos llevan y tal, yo iba como de blanco, pero vestido como palmariano, además, la gente me miraba raro, mira, yo creo, mira, otro que va ahí, pero la gente no me dirigía a la palabra, o sea, hubo un momento que me sentí, realmente como un fantasma, fui a un bar donde había quedado con este hombre, que me dijo, quedamos a tal hora a este restaurante para comer. Entonces yo voy ahí, me siento, llegué, claro, tenía toda la mañana libre, llegué como media hora antes, y era una mesa de cuatro, ¿vale? De esas mesas que son las típicas mesas grises de bar, que son dos y dos, que la puedes separar fácilmente. Sí. Entonces luego vino un grupo de dos personas que no tenían mesa, y en vez de pedirme si podían coger la mesa y sentarse, se sentaron como casi al suelo, apartados, y yo pensando, pero ¿por qué no me piden la mesa? Que es lo normal, si tú vas a un bar y no hay sitio y te dices, perdona. Sí, sí, y yo les dije en plan, perdonad, que si queréis esa mesa, que yo no la voy a utilizar, solo somos dos. Ah, vale, vale, muchas gracias, muchas gracias, y sentaron ahí. Y ostras, todo que heavy, o sea, realmente la relación es absolutamente nula, o sea, nada. Qué fuerte. Y en cuanto, me preguntan mucho por el chat que cómo es el tema de las relaciones maritales, sexuales, qué se permite, qué no se permite, a ver, me lo puedo, o sea, me lo puedo imaginar, ¿no? Al final habrá mucho, o sea, el sexo estará limitado a la reproducción, ¿no? Y cualquier cosa más allá, también está eso en el catecismo, ¿no? Que lo vi que lo veíste. Yo hablo de oídos, ahora, eso ya no es experiencia personal, solo puedes tener relaciones si es de, o sea, obviamente cuando estés casado, y sí, sí, solo para reproducirte y casi sin, con ropa, o sea, levantas la, sí, es lo que me contaron, que es casi ni desnudos, pero bueno. Ostras, eso no me acuerdo, eso lo leí que estaba, eso no me acuerdo ahora, es que hace ya un año casi. Claro, es que creo que lo leíste, ¿no? Del catecismo, que había una parte como de relaciones sexuales y todo eso, ¿no? Es verdad, es verdad, creo que sí, a ver. Sí, sí, me suena que leíste. Creo que estaba como para el final. Ah, sí, es, ¿eh? Ah, no, que hay como periodo, o sea, claro, a ellos les interesa mucho, o sea, ah, claro, antes te decía que, ¿sabes? Es que me he quedado un poco en blanco pensando cuál era el tercer, la tercer, el grupo de atraer fieles, ¿sabes? Que había como los ex fieles, no ex fieles, y el tercer grupo son descendentes, ¿vale? De la defendencia, entonces a ellos les interesa mucho que la gente vaya procreando, entonces está prohibido usar anticonceptivo y cosas así. Entonces hay normas que de hecho te obligan a tener hijos sin anticonceptivo, porque está prohibido. Es por ejemplo, pues eso, los matrimonios que hacen uso de las relaciones sexuales durante las esterilidades temporales no artificiales, pero se abstienen de realizar los actos sexuales propios del matrimonio durante los periodos de fecundidad, con la manifiesta intención extrínseca o intrínseca de impedir la procreación, o reducir el número de hijos, o espaciarlos más cómodamente, cometen pecado gravísimo atrayendo sobre ellos la maldición de Dios. Hostia, no me puedo creer. Tienes que tener hijos, claro, hay gente que creo que la familia que tenía más tenía 14, 15 hijos, así que le pregunté a un hombre. O sea que, claro, o sea que si intentas, o sea, si no follas en los momentos clave de la fecundación, estás cometiendo un pecado mortal, porque claro, estás, o sea, es que son puros conejos, o sea, claro, descendencia pura, que al final son los que van a crecer, y los que le van a dar, seguir dando dinero al palmar. Sí, exacto. La procreación de los hijos es de derecho divino. Nunca hay causa justa para impedir la procreación de los hijos. Nunca hay causa justa para impedir la procreación de los hijos. O sea que la excusilla de hoy me duele la cabeza, en el palmar no vale, o sea, te duele la cabeza, qué cojones a procrear. Sí, sí, no es que además, es que para que te queden en las cosas claras, lo repite 200 veces, otra vez lo mismo. Incurre en excomunión reservada del Papa, el matrimonio que practica la abstinencia sexual total, temporal o permanente. O sea, joder, están animando a darle al tema, y por cierto, antes cuando te comentaba lo de la taza, que hubo un usuario de Twitter que se llamaba Fiel Palmariano, que es como que iba dando juego, ¿vale? Me iba insultando de vez en cuando y tal, entonces me dijo una frase que era, Tamayo, es un manipulador sin vergüenza que no tiene perdón. Me la puse aquí para no olvidarme. ¡Ay, qué bonito el recuerdo! Fiel Palmariano, pues si se está incumpliendo, tiene Twitter, muy buen Palmariano, ¿no es? pero bueno, hacía una de spam del Palmar que lo flipas. Ahí va gente de Telecinco. Sí, no sé, no sé exactamente quién era y tal, porque no conseguí saberlo. Pero bueno, me dice muchas gracias. Es un manipulador sin vergüenza que no tiene perdón. 23 de noviembre del 2019, un día para recordar. Para recordar. Para recordar el futuro. Pero hablando del tema del dinero y todo eso, claro, me llamó también la atención cómo el mismo, el compañero con el que estabas, él mismo te reconocía que no intentaban captar a gente del pueblo, del Palmar, porque eran paletos en sus palabras. Claro, y tú interpretaste que realmente es que buscaban a gente que tuviera más dinero y todo eso. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que ahí en el pueblo, ¿me oyes bien, Sí, sí, te digo bien. Ah, vale, vale. Ahí en el pueblo, todo el mundo ya sabe que son una secta. Entonces, y además, la gente del pueblo que está en el Palmar de Troya, ellos mismos dicen que su nivel adquisitivo tampoco es que sea una maravilla. Que si van ahí, claro, una mujer súper graciosa del pueblo que estoy súper contento que haya dejado ponerla en el reportaje, porque la mayoría de la gente no quería ni salir. Era como, mira, esto va conmigo, a mí, sí, sí. Entonces, que alguien del pueblo quisiera hablar, costaba. Una mujer mayor y tal, que me gustó mucho, era como, a ver, a nosotros, ¿qué vamos a hacer ahí? O sea, para estar ir rezando y sin aportar nada de dinero, pues nos quedamos en casa que les molestamos menos. Entonces, claro, ellos van a buscar gente con nivel adquisitivo alto. Entonces, pues sobre todo, gente de Irlanda. Y realmente es lo mismo de siempre. Las sectas no solo atraen a gente inculta y tal, que mucha gente piensa esto. O sea, realmente no. Ahora tienen más salida a otro tipo de sectas, que son las sectas 2.0 y tal. Las sectas religiosas se han pasado de moda. Pero realmente la gente que está en sectas no es gente tonta, la verdad. Entonces, y la mayoría de la gente, pues igual, pues tiene una empresa. Y el 10% de esta persona, pues yo que sé, la primera persona que le dio a Clemente para comprar el terreno del Palmar y empezar a construir la Basílica, era una duquesa americana. no duquesa. Era una duquesa. Y además también había una empresa americana de, no me acuerdo exactamente de qué, algo de tornillos, igual, pero no me acuerdo. O sea, una empresa americana muy importante en América, que multimillonaria, que también, no sé, los consiguieron, o sea, los liaron. Y también da una barbaridad de pasta a esta persona. Y fueron como durante muchos años sus principales, pues inversores, por decirlo de algún modo. ¿La gente está gustando o qué? ¿O están ya? Sí, claro, tenemos más de mil personas aquí en directo. Por favor, baneada este spammer, que no sé qué quiere el Javier Luira este, que no lo entiendo, pero bueno, que no será Javier Luira de verdad, claro, será otro spammer, pero en general a la gente le está, le está gustando mucho el directo, así que otro tema muy interesante, que claro, a mí me toca acerca, porque claro, yo pensé, joder, ya sabes que yo, bueno, me meto en todos los fregados y me hubiera encantado meterme en un fregado así, como en el Palmar de Troya, pero claro, luego pienso, yo siendo mujer podría haber hecho lo mismo, porque claro, el tratamiento de hombres y mujeres es muy diferente en el Palmar, y como, joder, pues el papel de la mujer, sobre todo las religiosas, es totalmente testimonial, y se dedican a rezar y poco más, no tienen contacto con el exterior. Yo creo, claro, eso creo yo, por la relación que yo vi ahí, que tenían los hombres con las mujeres, que siempre están separados, unos por la derecha, los otros por la izquierda, pero a la hora de tratar con mujeres, siempre hay con, o sea, hay cierta condescendencia, ¿sabes? Un poco de, entonces imagino que contigo, hubieran pensado que era más fácil captar, entonces, ¿sabes? No sé, es la relación que tengo yo, igual no, igual te hubieran tratado de, igual, igual, pero la relación que yo vi ahí con hombres y mujeres, era un poco de, bueno, es mujer, ¿sabes? Es bueno, claro, es que las mujeres no tienen, a ver, ahora algunas, no, 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 que va, que va, no, pensando, bueno, no recuerdo ahora ninguna anécdota, no, eso de la mujer esa que me vino, en plan, ¿tú cómo te llamas? Yo, Pérez, me llamo Pérez, soy de Andorra, porque claro, porque mi acento catalán no se disimula fácil, entonces, claro, te iba a decir, digo, no sospecharon en plan, este es un indepe que viene aquí a reventarnos por dentro, claro, claro, no, yo era súper facha, y les dije, yo en ese mundo que ya está todo manipulado, los medios de comunicación solo querían, no sé, a veces cuando me llegaba a ver, la dictadura progre, ¿no? Sí, creo que puse esa frase literalmente, ahora no me acuerdo, pero esa frase me gusta mucho. Es clave, claro, es clave para integrarte. Entonces, yo no les dije que era de Barcelona, yo les dije que era de Andorra, entonces, ir al, claro, claro, mejor en plan, Andorra, ¿esto dónde está? Me dijo, esto está entre Francia y España, y yo, sí, 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 y yo, ah, vale, un principado, y yo, y hostia, no sabía dónde estaba Andorra, imagínate, ah, hay otra cosa curiosa que tampoco no sabe, es que claro, puede ponerlo todo en el reportaje. En esas 200.000 horas de llamadas previas, me fueron comentando como sutilmente las normas, y una cosa es como, bueno, tú miras mucho la tele y tal, yo, bueno, no la mira mucho, pero, pero bueno, a veces sí, cuando estoy aburrido y tal, y me dijo, bueno, sobre todo porque nosotros creemos que esto, pues, te puede pervertir la mente y tal, es mejor no verla, o sea, si algún día tú quieres, sí, pero lo mejor es que no, no sé qué, y yo, vale, 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 le dije, bueno, ahora estaba pensando en ver Juego de Tronos, ¿sabes si esto se puede ver? Porque me dijeron, hay algunas que se pueden ver y otras que no. Ah, tiene un listado. es de animal, ¿eh? Bueno, claro, yo he pedido el listado, pero no tiene el listado. Es como Flanders también, tiene un listado de canales, en los Sims ha tenido lo mismo. Y me pregunta como, ¿es de animales? Y yo como, bueno, Juego de Tronos, ¿sabes que es Juego de Tronos? Y yo, no, 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 no me suena. Y yo, bueno, algún animal sale, o sea, animales no lo he visto todavía. Muy amoroso. Porque no lo he visto, pero me consta que algún animal sí. Me dice, bueno, si es un documental de animales, puedes verlo, pero si no, mejor no y tal. Bueno, te enseña cómo era la vida de los dragones en la época. No, claro, mi aportación fue, es que aún no lo he visto. No sé yo si es un documental de animales, o igual luego no. ¿Sabes cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo saber esto? Bueno, déjame que yo lo miro y tal, no sé qué, y a ver si está dentro de la defensa palmariana. Pero un hombre, que en pleno siglo, o sea, esto el año pasado, hace menos de un año, que no sepa qué es Juego de Tronos, que se acababa de estrenar el último capítulo, yo no lo he visto, también te digo, no he visto Juego de Tronos, pero sabes que es Juego de Tronos. Vaya palmariana estás hecho, como te han comido la cabeza. Es pecado. ¿Tú has visto Juego de Tronos? Hombre, claro, es que ojalá. ¿No te gustó? Claro, es brutal. ¿Estás con esta cosa de ojalá yo no lo hubiera visto, porque así ahora podría volver a verla de nuevo? No, 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 pero sí. Pero que te digo que ojalá la señora, ¿era una señora la que iba a chequear si Juego de Tronos era...? No, era un hombre, un hombre. El padre Braulio era. Pues el padre Braulio, ojalá, ojalá hubiera visto una de las escenas de las primeras temporadas, que ahí se montaron unas orgías maravillosas. Yo me he visto cuatro capítulos, y no me interesó demasiado, no lo entiendo, porque eso como lo tiene todo para gustarme. Pero sí, sí, lo que yo vi era porno medieval, Porno medieval, pero le da... A ver, ¿a partir de qué capítulo está bien Juego de Tronos? Cada persona me dice, tienes que aguantar uno más. Claro, aguanta hasta nueve o así de la primera. Hasta nueve, aguanta hasta nueve, porque son nueve horas. Aguanta hasta nueve. Es una oportunidad, porque es la mejor serie. Pero oye, que si te dice Los Palmarianos que es pecado, al final que te dijo que era pecado o no, esa serie, que se podía... No, no hablamos más ya de ese tema. Ah, qué pena, joder. Me hubiera gustado saber su opinión. Sí, no sé si lo llegó a chequear o qué, porque ya fue como muy antes de ir. Ya, ya, ya. Entonces, claro, el tema de, claro, porque tú veías ahí a la religiosa, sí religiosos, porque claro, salen las monjas durante la misa, ¿no? Pero, joder, lo que yo he visto, los testimonios de ex monjas que están allí, decían que es que su vida era rezar todo el día, estar en la cocina y esas cosas, salir ahí, no podía entrar en contacto con nadie, ni siquiera con los otros curas, incluso se pasaban papelitos y esas cosas para comunicarse entre ellos y poder saber algo de otro tipo de personas. Era como el anuncio a la izquierda para la iglesia, no les sirve para nada, claro. Porque las otras aún les sirven para proquear, las fieles, ¿no? Les sirven para tener hijos, pero las monjas ni eso. A ver, a mí una fiel, lo que me comentó es, realmente, las monjas y los frayles, sobre todo, tener a alguien dentro de la basílica, sirve a los que mandan a la iglesia palmariana para tratar de tener a todas las familias ahí como ancladas, porque aunque los fieles estén fuera, siempre hay como un miembro de la familia que está dentro, y saben que si se van, van a dejar de ver a este miembro, a esta persona, aunque la vean 20 minutos, creo que la pueden ver 40 minutos al año, como en cada fiesta, que son cuatro veces al año, 10 minutos. 40 minutos al año, qué fuerte. Entonces, claro, y ahora la pregunta que hacías, sobre las historias de monjas y tal, o sea, esto lo sé, lo que me han contado ex monjas y tal, porque realmente, yo solo viví, digamos, ser fiel, o conocer a fieles y tal, monjas de clausura, que están ahí, en la misa, enterradas en, tras una reja. Bueno, no las ves. Traté de buscar a ver si veía a alguien que podía identificar como familiar de alguien que conocía, por decirle, la mía, conozco tu familia, pero no pasó, no vi, no supe identificar a nadie. Tampoco se dio la oportunidad de yo poder hablar con, o sea, pasan, o sea, están en su reja, luego en la misa pasan por tu lado, vuelven a pasar, haces como una procesión, eso no te lo he dicho, es verdad, o sea, hay las misas que es sentarte, pues eso, como ejercicio. ¿De rodillas todo el tiempo, ¿no? Me dijiste. Sí, de rodillas, luego subes, sí, sí, no, o sea, es de rodillas, luego hay un momento que te levantas, bueno, no sé, yo me levantaba cuando se levantaba todo el mundo y me rodillaba cuando tocaba, sentarse no, pero luego hay un momento que se hace como una procesión, y ahí con el sol, realmente, con todo muy tranquilo, con la musiquita de, me aprendí el himno del palmar también, ¿eh? Como era. Ostras, nos lo tienes que cantar, vamos aquí en directo. Madre de él. Ya no me acuerdo, ¿eh? A ver. ¿Qué presión? ¿Qué presión? Ahora no me voy. Bueno, da igual. Es que al final cada día lo mismo, pero era como, si ahí, como pues cada uno de un lado a otro, en hilera, pensando cada uno en sus cosas, bueno, yo pensando en plan, bueno, espero que mi amigo esté bien. Es que lo que pasó el primer día es, me contaron que la misa, había doce misas de cinco minutos, y pensé, bueno, más o menos una hora, pon una hora y media, entro a las seis, y le dije a mi amigo, si a las siete y media no he salido, llama a la policía, porque, a ver, me han dicho una hora, una hora y media, a la policía que me han enterrado, me dijo dos horas y media, sí, sí, porque era como, yo qué sé, daba un poco de marroio al inicio, esperamos dos horas y media, ¿vale? A las seis, siete y media, no salgo, él ahí delante de la puerta, esperando desde un arbusto, grabando y tal, ocho y media, no sé, siete y media, ocho y media, no salgo, y al final, a las nueve, él estaba ya con el número, con el número de la policía, esperando a, para llamar, en plan, bueno, pues ya llamaría, porque me ha dicho una hora, estoy aquí, han pasado ya dos, el tío, con el corazón a cien, que le dije, tú ves grabando todo lo que puedas, que todo se va a utilizar, si viene a la policía, y tú grabalo todo, la norma es que tú grabalo, cualquier cosa, y tengo doscientos mil vídeos suyos, de él hablando, como lo que sentía en aquel momento, y es como un vídeo muy curioso, realmente, porque es como, él, su angustia, a tiempo real, y lo mismo que me ha pasado a mí, como no tenía nada que hacer, era como, bueno, pues me voy a grabar, contando lo que siento, estoy aquí esperando a Carlas, han pasado dos horas, y al final, justamente, se ve que estaba como a punto, de llamar a la policía y tal, que yo conseguí el móvil, y me fui al baño, para escribirle, que estoy bien, estoy bien, pero que esto se está alargando, que al final, claro, porque mi idea era un poco, yo estar ahí a su bola, y por la noche, pues ir a cenar a conmigo, desconectar y tal, pero es que, realmente era imposible, o sea, realmente siquiera conseguí un día, que fuimos a McDonald's, y yo le dije, que tenía que quedar con un amigo, sí o sí, que no podía, que venía de Palmar, en el pueblo, espera, te lo cuento todo, es que fue muy agobiante, en Utrera, no, no sé si fue, era Utrera, bueno, cerca de, un pueblo cercano, o sea, yo le dije, hay un amigo mío, de Sevilla y tal, que no ha venido, o sea, es una persona que conozca de Sevilla, de compañero mío de la UNI y tal, que le he comentado, que venía en Sevilla, y me gustaría quedar un día con él, y su respuesta era como, no hombre, no, en plan, aprovecha ahora que estás con nosotros, ya quedas con él más adelante, con él puedes quedar siempre, y yo, bueno, es que he quedado con él esta noche, no, es que esta noche vamos a un restaurante a comer y tal, y ya lo tenemos más o menos a un lado, si puedes quedar con él mañana, y yo, bueno, vale, no pasa nada, mañana, mañana en plan, bueno, es que ahora vamos a, o sea, era como todo, además el último segundo, yo paralelamente, estaba durmiendo con ellos, pero tenía un albergue reservado, donde estaba mi amigo Oscar, ahí durmiendo, y yo también estaba pagando, porque yo, la idea era dormir con él por la noche, entonces, claro, la segunda noche le dije, bueno, es que hemos quedado al hostal tal, en plan, hemos quedado en este hostal, porque es que quiere verme, que él mañana se va, yo que sé, a cualquier sitio, no sé, pues a Berlín, y mañana es el último día, que podemos vernos, vale, te acompaño al hotel, entonces, cogimos el coche, me acompañó al hotel, y se puso ahí, y yo claro, yo a la gente, y él además va a la barra y dice, este chico está esperando a un amigo suyo, ¿qué quieres? Una agua, que es el vídeo este de, ¿qué quieres? Cerveza, no sé qué, y yo una agua, y me dice, ¿agua de qué? Yo bueno, agua, agua normal, agua de vodka, claro, claro, entonces me siento ahí con él, y pensando, bueno, en plan, realmente no podía venir mi amigo, porque a mi amigo, lo habían pillado grabando el primer día, vale, porque no nos lo habíamos preparado muy bien, y habían hecho una foto de su cara, vale, porque había cámaras que no habíamos visto, lo habían puesto ya su cartel, en todos los lados, era como la primera, porque la idea era, lo mejor, la idea buena era que él también entrase, para si alguien nos echaba, en tener como dos opciones de grabar, pero bueno, él como fue antes que yo a grabar, realmente él y yo la cámara grabando, porque hay 200 cámaras y tal, entonces, a mí, al principio fueron un poco reticientes conmigo, porque me dijeron, hemos visto un chico aquí, bien vestido, con la que está grabando, va contigo, y yo, no, yo he venido solo, no sé de qué habláis, ni idea, no lo he visto en mi vida hasta el punto, y coló, sí, pero claro, a él no le podían ver, porque a él ya lo tenían grabado, entonces era, yo estaba esperando a mi amigo, y ahí en el bar, con el agua, él con la cerveza, y preguntándome, bueno, tu amigo que va a venir o qué, yo, bueno, es que ha tenido problemas con el coche, estoy hablando con él por WhatsApp, pero bueno, si tú quieres ir haciendo otras cosas, que él ya vendrá, que me espero aquí, que él estaba en la habitación, además, a dos metros, yo mandando el mensaje, en plan, joder, el tío este no se va, vale, una hora sí, una hora, ¿vale? Yo con el corazón así, en plan, yo vengo, porque es que, realmente cómo funciona, es que ya, solo llevas un día con ellos, y ya no te están dejando ninguna libertad, para poder estar con personas, que las que aprecias. Bueno, claro, yo mandando el mensaje a mi amigo, en plan, no, además pensando, espero que los del bar no me reconozcan, y no digan que yo tengo una habitación reservada aquí, porque es que, si no, me siento que me pillan, porque, porque además el tío me presentó, en plan, este chico está esperando un amigo suyo, y tal, y el del bar me miró, pensando, ya, ya, en plan, ya vino ayer aquí a hacer la reserva, y tiene una habitación arriba, pero bueno, no dijo nada, y yo me quedé más tranquilo, y pensando, joder, ¿por qué me meto en estos plegados? Podría haber ido a cualquier otro sitio, en plan, podemos haber quedado, dije, hemos quedado delante de la librería, y esperar ahí, y ahorrarme problemas, pero bueno, ahí en el bar, con el agua, el tío con la cerveza, venga, y aproveché para hacerle preguntas, y tal, pasó una hora y medio así, y le dije, mira, que mi amigo ya está aquí, ha llegado, está con el coche, me voy con el coche, no, no, dile a tu amigo, que se siente aquí con nosotros, me recoge, me recoge, y yo ya voy, entonces yo, y ya está, y dice, bueno, no lo veo, en plan, donde está, era un parking muy grande, por suerte, y yo no lo veo, y dice, no, no, es que no lo encuentro, y ha aparcado detrás del hotel, y dice, detrás del hotel hay una carretera, pero que no se puede circular, y hostia, pues me ha dicho que está ahí, no sé cómo ha llegado, pero está en la carretera, que no se puede circular, me voy para allá, y yo, bueno, vale, vale, pues nos vemos mañana, y tal, no sé qué, y yo, vale, vale, sí, sí, entonces me fui andando como hacia la lontananza, mirando hacia atrás, y llamando a mi amigo en plan, tío, por fin, creo que me he conseguido separarme, me amagué, me escondí detrás de un camión, y me quedé ahí 10 minutos, como detrás del camión, hablando con mi amigo por el móvil, en plan, controla tú a ver si se ha ido ya por la terraza, ¿sabes? parece que a mí no me extrañaría nada que se hubiera quedado. Ya, ya, te imaginas que vuelva en plan, no, mi amigo al final no había, era otro coche, se equivocan, no es que esto ya no colaba, es que fue como mucha tensión, y además, entonces sí que cogimos el coche, y nos fuimos muy lejos, una hora de coche, a un McDonald's de tomar por saco, ahí que nadie me pudiese reconocer, pues joder, fue mucha tensión, de verdad, y esto, claro, esa historia no sale en los reportajes, porque es que no nos habían sido 200 capítulos. Claro, claro, pero, ostras, pero me parece, claro, súper ilustrativa de cómo funciona todo, y mira que tú eras todavía alguien de fuera, que está con curiosidad por ver cómo funciona todo, y bueno, ya que estamos hablando de esto, claro, ¿tú cuántos días estuviste infiltrado, y cómo te saliste, o sea, cómo huiste, de repente un día te piraste, ¿cómo lo hiciste? Realmente salir no es el problema, porque, o sea, yo incluso, yo salí antes de lo que les había dicho a ellos, que quería estar, porque realmente ya tenía como suficiente material, ya entrevistas y tal, y tenía que hacer la parte desde fuera, ir a entrevistar al alcalde, ir a entrevistar a gente del pueblo, hacer los planos de, o sea, había como muchas partes que tenía, como yo el guión que me había hecho, que tenía que grabar, y todo lo de dentro, digamos que todas las preguntas que tenía, ya las había hecho, entonces salía antes, entonces, a ver, te explico, lo que sale en el reportaje, realmente, pues salgo yo andando por la noche, eso es todo real, todo lo que sale, eran las dos de la noche, abrí la puerta, cerré, dejé una nota, y me fui, ahora, ahí puse la tensión de la música, de chen, 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 que le da más tensión, ahora, si no hubiera esta música, pues es que fue eso, sí que había un poco de nervios, de si me dicen algo, qué digo de excusa, pero fue llegar, mi amigo estaba en el coche, y nos vimos, ahora, lo que quería transmitir en esta escena, fue lo que me pasó a mí, cinco horas antes, ¿vale? Que si te quieres te cuento esta historia, que es el momento que peor le he pasado de mi vida, ¿vale? Pues evidentemente que quiero que me lo cuentes, realmente esa historia no la he contado, porque, a ver, a ver, a ver, mi amigo es Oscar, ¿vale? Sí, exclusiva, sí, es que traté de, esa historia, como fue el momento que peor le he pasado de mi vida, quería poner exactamente esta historia, pero narrativamente no quedaba bien, y al final, o sea, puse como la escapada, esa contención, y ya está, para transmitir un poco la misma sensación de a ver si me peían. A ver, yo estaba en mi habitación, ¿vale? A ver, yo, está en mi habitación, que está en la calle Talavera, del Palmar, y la iglesia está, nada, muy cerca, o sea, andando igual son, diez minutos, pero me llevaba el hombre, con quien yo estaba, y, entonces, me llevaba en coche él, ¿vale? Entonces ese hombre me dijo, hoy vas a conocer el Papa, ¿vale? El Papa Pedro III, yo, vale, perfecto. Tienes nervios, ¿no? Quedamos, claro, y dice, quedamos a la una para comer, a este restaurante, voy a este restaurante, y no se presenta, y yo como, todos los días se había presentado y todo, todos los días era como control máximo, y de repente no estaba, entonces fue como, como no está, como que no, yo le mandaba mensajes, y no me respondía, entonces, guau, qué raro, entonces como yo ahí solo, cojo y me vuelvo a la habitación, entonces me mando un mensaje, diciéndome, perdón, que, que no he podido, que quedamos a las cinco, para conocer el Papa directamente, yo, vale, perfecto, te paso a recoger a las cinco, bueno, pues ahí en mi habitación, hablé con Oscar, o sea, mi amigo, que estuviera escondido en los arbustos, para grabar mi entrada al Palmar, de nuevo y todo eso, o sea, la Basílica y tal, y tal, y yo, vale, esperando a las cinco, mi madre entonces me manda un mensaje de, mira, ya que estás en Sevilla, las mejores iglesias, las mejores plazas de Sevilla, y yo, bueno, vale, suerte que no sabe bien bien qué estoy haciendo aquí, pues sí, ahora mismo estás tú pensando en las plazas de Sevilla, sí, sí, bueno, entonces, llegan las cinco, y no me dicen, nada, y yo, joder, le mando un mensaje, no me responde, cinco y cuarto, cinco y media, cinco y cuarenta y cinco, yo cada vez, claro, todos los días había sido súper puntual, control máximo, y ese día no me respondía y tal, entonces, llegan, o sea, a las cinco, cincuenta y cinco, a las seis, empieza misa, y es obligatorio que todo el mundo vaya a misa, entonces, le digo, a ver, le mando un mensaje a mi amigo diciendo, ha pasado casi una hora, no me ha venido a recoger, no sé qué está pasando, está pasando algo raro, entonces, pasa este hombre por delante diciendo, ¿dónde se ha ido?, ¿dónde se ha ido?, ¿dónde se ha ido?, y eso lo tengo grabado como desde, yo grabando con el móvil desde atrás de la cama, apago la luz, ¿dónde se ha ido?, ¿dónde está?, joder, macho, no sé qué, ¿dónde has ido?, y yo pensando, pues si, eso el hombre, no me acuerdo cómo se llamaba, me llamo Alfredo, el hombre que me llevaba siempre, Alfredo, ¿vale?, entonces, pues, Alfredo, ¿dónde se ha ido?, no sé qué y tal, y yo apagué la luz de la habitación, porque se veía desde fuera la luz también, pensando, y pensando, bueno, pues, me espero que él pique la puerta y tal, joder, ¿dónde está?, y tal, entonces entra a la casa, que se vea todo, joder, macho, venga, y se va, coge el coche, se va, oigo el coche, o sea, escucho el coche, que se va, entonces, y le voy contando esto a mi amigo, que yo además he hecho muchas cosas surrealistas, y además con este chico concretamente, o sea, que él, o sea, hemos hecho cosas bastante peligrosas, o sea, que yo le dijese a él, que estoy empezando a tener miedo, él se empezó a preocupar aún más, si salir, si decirle estoy aquí, si se refiere a mí, o qué está pasando, pasan a las seis, en esa calle, vienen las furgonetas a recoger los fieles, ¿vale?, que cada día es lo mismo, entonces, un grupo de fieles justamente estaba delante de mi puerta, que lo oía todo, entonces empiezan a decir, como con acento alemán o así, en plan, ¿habéis visto la cámara?, ¿habéis visto el de la cámara?, en plan, no, creo que hoy no viene, en plan, no sé qué, como el de la cámara, ¿por qué está pasando? Que casa de brujas total, vamos, que tú te veías ahí, en la obera, yo sí, yo sí, yo sí, entonces, claro, en el reportaje sale que lo escondí todo por la habitación, o sea, escogí la cámara que tenía, la escondí, como si me miraban mis cosas, sí, lo escondí todo, sí, el cargador también, entonces, le dije a mi amigo, ven a recogerme ya, en plan, ya, ya, ven aquí, sube al coche, ya tengo suficiente grabado y no pasa nada, mi vida es lo primero, sí, estaba cagadísimo, y claro, el chico ese, que, o sea, un poco sabemos los dos del pal que vamos y tal, era como joder, 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 vale, vale, pues ya voy, no sé qué, pásame la ubicación, le mando la ubicación, y de los nervios le mandé ubicación, eso que pones WhatsApp, que no has esperado lo suficiente, y te sale como 10 kilómetros la redonda, sí, pues pasa un poco esto, vale, pues estoy aquí, estoy en Sevilla, ¿sabes? Andalucía, vale, adivina, claro, entonces, estoy en plan, ven ya, por favor, hago la bolsa que tenía, lo pongo todo dentro, y lo cojo, y me espero delante de la puerta, vale, son las 6 y 5, que en teoría ya ha empezado la misa, y hubo un coche que se para delante de mi habitación, o sea, del piso donde estaba yo, yo, por favor, por favor, que sea él, y yo digo, Pérez, vamos, y yo me cago en la puerta, que era el otro, ¿no? Era Alfredo, el otro, era Alfredo, sí, yo me cago, entonces, voy un momento, que estoy en el baño, entonces, vuelvo a dejarlo todo por la habitación, pero muy mal, o sea, si alguien hubiese entrado en ese momento en la habitación, me pilla segundos por la cámara, tirado, sí, 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 la cámara, se ha dejado todo un poco normal y tal, entonces salgo como, pongo como el móvil a cargar, como siempre hago, como siempre hacía, y digo, no, 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 no me voy a liar, el móvil sin grabar, en el bolsillo, además que ni se me vea el móvil, y a ver qué pasa, salgo, yo casi temblando, y subo al coche con él, y me dice, se te ve nervioso, y yo, bueno, es que me habías dicho que íbamos a conocer el Papa, y estoy como muy, estoy nervioso para conocer el Papa y tal, y dice, ah, bueno, es que al final hoy no ha podido y tal, pero será otro día, y yo, vale, vale, bueno, entonces llegamos a la basílica, y me dice, el móvil, apágalo, que lo tienes que dar aquí al entrar, como siempre, yo, sí, sí, entonces le mando un mensaje a mi amigo, ah, no, claro, yo todo el trayecto en coche, desde casa hasta la basílica, rezando para no encontrarme con mi amigo, porque imagínate que ahora nos vemos de claro, al chico que tienen ya crichado, ¿sabes? Claro. Es como, que no me relaciono con él, yo todo sudando, pero tu amigo se estaría volviendo loco, ¿no? Sí, sí, no sabía nada, intentando buscarte, sí, sí, pues lo peor es eso, que yo le mando un mensaje, claro, no me daba tiempo de escribir un mensaje, si él me viera apagar el móvil, darlo, y ponerle ahí una nota de voz, entonces le dije, estoy entrando, apague el móvil, y le dije, y se lo di, y él no salía ahí hasta las 11 de la noche, y el chico, que estaba en el coche, un coche alquilado además, buscándome ahí por Sevilla, de repente le llega un mensaje de, estoy entrando, y ya no le conté nada más, porque no tenía móvil, hasta las 11 de la noche, y ahora viene todo, cuando yo estaba dentro del palmar, sudando, pensando, wow, la que se ha ligado, en plan, la he cagado, de aquí no salgo ya más, viendo las puertas cerrarse con el ruido ese, de cron, cron, ¿vale? Pensando, madre mía, ¿dónde me he metido? En plan, pues temblando, realmente, temblando, me pongo, en plan, bueno, es que pensaba que íbamos a conocer el Papa, estaba muy nervioso, porque claro, para mí es como un referente y tal, o sea, justificándolo de como podía, voy a mi sitio, me siento, me arrodillo, y de repente veo como, ah no, y de repente veo en plan, Alfredo, comentando en plan, a un hombre, diciendo, joder, ¿dónde estabas? Que no hemos estado toda la tarde buscándote, que no te veíamos, no sé qué y tal, y se ve que es un familiar mayor, que se ve que tiene al cérmelo o algo así, y que estaban preocupadas por él, porque se había ido, y hostia, vale, que no se referían, ¿porque decían el de la cámara? No, espera, espera, eran como momentos, distintos, eran como 10 minutos de disidencia, o sea, primero era él gritando mucho, ¿dónde está? ¿dónde se ha metido? Joder, no sé qué y tal, y dando golpes a la puerta y tal, y yo, joder, y pensaba, y este no era yo, se referían a un chico, un hombre que vivía en la casa también, en la casa de peregrinos, que, pues eso, que era un señor mayor, que tenía al cérmelo y tal, y yo pensando, bueno vale, falta lo de la cámara, entonces estoy ahí rezando, temblando y tal, y de repente veo que justamente aquel día, era el día que iba a hacer fotos, un fotógrafo del palmar, bien vestido y tal, y estaba diciendo fotos, que son los de la web, y yo, guau, me entró un ataque de risa ahí, pero madre mía, de los nervios, no sé qué me pasó, sí, y fue como, de pasar a, me van a colgar en la, en el palmar, voy a ser el próximo mártir, y si no, nadie se dio cuenta de nada y tal, de repente pues vamos, pere, no sé qué y tal, entonces llegó la noche, y le dije a mi amigo, veme, ahora sí, quedamos a las 2 de la noche, te paso la ubicación, bien, me vienes a buscar, sí, porque en la calle, esa calle de Utrera, es una calle casi sin salida, o sea, tiene salida por una calle de arena y tal, entonces claro, si él entraba, tenía que llegar con el coche, a las 2 de la noche, por una calle que no pasa a nadie, y además dar la vuelta, y volver a pasar, era como demasiado, que nos pillaban, entonces, preferí ir andando yo, unos metros, hasta llegar como a la calle principal, e irnos en coche, y a disfrutar de la vida, entonces, lo que quise transmitir, en esta escena final de tensión, fue lo que yo había vivido, unas horas antes, porque realmente lo de irme, tensión, tensión, ahí voy a salir por la puerta, tenía ciertos nervios, claro, les dejé 15 euros, no sé, la cosa esa de que, me sentí, eso no lo había hablado con ningún psicólogo todavía, el sentimiento de deuda ese, lo tenía, porque realmente llevaba unos días, que me habían invitado a todo, que estaba durmiendo con ellos de gratis, comida gratis y tal, porque realmente me sentí como, joder, macho, estar aquí unos días con ellos, les dejo 15 euros, como por agradecimiento, porque sé que realmente ellos son majos, ¿sabes? y luego les di el dinero y pensé, este dinero no va a ir a ellos, este dinero yo, aunque hubiera dejado 100. Igualmente, claro, piensas que esto te lo están haciendo para que tú te sientas de esa manera en deuda, y entonces poco a poco. Esto lo sé ahora, en aquel momento, claro, yo, imagínate yo que iba al palmar al inicio pensando que esto era una relación minoritaria, ¿sabes? O sea, que no, que la secta de en sí no existe. Claro, claro. O sea, yo realmente no, la psicología aún no la había entrado, digamos, pero bueno, me he puesto nervioso otra vez, hacía tiempo que no lo he recordado. Recordando ese momento de tensión. Ha sido el peor momento de mi vida, realmente. Hombre, hombre, en cuanto a tensión, claro, en plan, claro, la incertidumbre de, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Qué me van a hacer? Claro. Hombre, y además, no saber qué está pasando. Después, visto cómo se las gastan, las palizas que se metieron ahí por asaltar el palmar. Claro, yo en ningún momento temía de que me, o sea, yo creo que no, si me llegan a pillar, todo el rato, todos los días estaba pensando en eso, si me pillan, ¿qué? O sea, no quiero pensar la gente que se infiltra en las mafias, no quiero pensar cómo viven, porque era como yo, eso no puedo. Claro. Pero, pero yo, si me, todo, y lo de, cuando estaba en casa por la mañana lo debatía con mi amigo, en plan, si me pillan, ¿qué puede pasar? No creo que me peguen, no creo que me maten, no creo que me encerren, no creo que pase nada de eso, como mucho, van a coger el móvil y se lo van a quedar. Exacto. Por eso yo todo el día lo que hacía era que todo lo que grababa me lo iba mandando con megas, o sea, tenía como muchos megas que me compré, a la nube. Entonces, digo, si me pillan, pues justamente voy a perder lo de las últimas horas, pero realmente no me pillaron y no creo que, no sé, si alguien quiere probar de entrar y que le pillen por saber a ver qué pasa, yo no me, o sea, yo querría entrar, lo que pasa que ahora ya que estoy dando la cara diciéndolo en alto, pues seguramente, alguno me fichará y no poder entrar, pero a mí me encantaría. Miran todo, miran todo lo que hay en ustedes, pero si quieres ir en Semana Santa, eso podría ser el próximo Semana Santa, si lo podría hacer. ¿Tú vas a ir? Yo no me dejan entrar ya, yo me conocen ahí, porque el segurato también lo conozco, que sabes un momento del reportaje que yo pienso, es que también lo pasé mal, porque hubo un momento que yo los pillé en una llamada previa al Palmar, que decían Carlos, yo en teoría según ellos me llamaba Pérez, y un momento dicen, no sé qué, Carlos, y pensando, coño, yo me llamo Carlos, ¿cómo saben que me llamo Carlos? Además no se oía bien lo que decía esa frase, yo, ¿cómo saben? ¿Cómo me han pillado? No me han podido pillar, porque lo todo lo miré mucho y tal, y resulta que hablaban del segurata que se llamaba Carlos, entonces yo estaba todo el día pensando, que ya iba al Palmar pensando que ya me habían pillado, es que es un paranoico, yo soy el primer paranoico. Hombre, te boca, hombre, es que es normal que te vuelvas paranoico, además tú estás ahí de rodillas rezando, fingiendo ser un fiel más, y por dentro estás pensando, ¿qué hago aquí? ¿no? ¿no te lo planteabas bastante? ¿qué hago aquí? Yo quería ponerme, cuando voy a una iglesia, yo siempre lo que hago me pongo a última fila, por no molestar a los creyentes reales, y me pongo al final, porque sí también puedo observar, pues mirar la arquitectura de la iglesia en concreto, o qué hace la gente, que eso me gusta, y tal, y ahí llegué y me puse a última fila, entonces, y uno me vino, y aquí no puedes estar, tienes que ir más cerca, porque es más respeto y tal, y claro, me pusieron casi a cuarta, a tercera fila, y no veía yo todo lo de detrás, y eso también daba un poco de ansiedad, pensando en ver cómo. Todo lo que tienes en tu cogote. Claro, claro, claro. Claro, por supuesto. A veces hacía como, a ver, oye, qué bonito la, qué bonita. Oye, ¿y no te pillaban si no te sabías ni el padre nuestro al principio? ¿Qué hacías? Bueno, mal bucearlo como todo el resto. Sí, no, pero yo les dije que yo no era una familia cristiana, claro, yo me metí unas cosas ya que fuera acordé con, sí, sí, yo les dije que mi familia realmente no, o sea, yo les dije que realmente lo que estaba más de acuerdo con ellos era eso de la dictadura progre, que todos los medios están manipulados, que ya no te puedes creer nada, y cosas así. El papelón. El papelón. ¿Quieres que te crean el correo? ¿El primer correo que les enviaste? Sí. A ver qué puse. Es que puse una frase textualmente sacada de Franco. Esa es otra, vale, mientras lo buscas, cuéntanos, porque claro, Franco, Clemente, en los años 70. No lo hemos contado. Claro, para que no digáis que aquí hablamos de, joder, de fascismo y de todo eso así a la ligera, no nos, que realmente ellos han pontificado a Franco, Clemente era gran fan. Es santo. Es santo, Era fan de Franco, sí, Era muy fan, y de hecho, con el que tú estabas, llamémosle a Alfredo, te decía que claro, que Franco había salvado España de los comunistas, que si no ahora sería, si no España estaría en ruinas, si no nos hubiera salvado Franco. Sí, sí, dijo muchas perlas, también me habló de Vox, pero hace un año Vox no estaba tan de moda, entonces no pregunté tanto sobre Vox, ahora sería guay, un vídeo de un palmariano hablando sobre Vox. A ver, a lo mejor visto el nivel, para ellos Vox también es comunista, yo qué sé yo ya. No, 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 claro, claro, como ya sabía, porque es como lo más famoso del palmar, es que tienen santificado a Franco, Carrero Blanco, ¿a Carrero Blanco también? Hombre, Carrero Blanco, sí que está en los cielos, o sea, directamente, con la madre del palmar coronada. A ver, espera, claro, es que el correo, el correo, el asunto era saludos, porque también quería hacer parecer que era alguien que no utilizaba mucho internet, no sabía utilizar mucho los correos, o sea, asuntos, saludos, bueno. Buenos días, me llamo Pera y actualmente vivo en York, un pueblecito al norte de Andorra a tocar de Francia, ¿vale? Vale, Un pueblo que se llama York, a la Andorra, bueno. Os escribo porque hace tiempo que me siento fuera de lugar, como que no encajo en esta sociedad que vive sin motivos ni fe, y buscando por internet os encontré y llevo meses cautivado, me he visto repetidas veces todos los vídeos que tenéis en YouTube de las misas, y tengo curiosidad para saber más de vosotros. He leído también noticias que no os dejan muy bien, pero de medios progres, entre comillas, de medios progres y sensacionalistas, pero por esta razón me gustaría que me lo contarais vosotros, y sobre todo, ¿qué tendría que hacer para unirme a vosotros si es que es posible? ¿Y si tendría que dejar a Andorra para venir a Palmar y qué implicaría esto? Estoy a la espera de vuestra respuesta, muchas gracias por vuestra atención. Espera, ah no, aquí no he puesto la frase del Palmar, la frase de Franco. ¿Qué fue eso ya en el segundo, dijiste vamos a hacer uno más suave y después ya metemos a Franco y ya les conquisto? Me respondieron y tal, entonces yo, ah bueno, me pidieron, me pasaron muchos documentos, esto de, pues, léete muchos documentos en muchas páginas, léete todo esto y tal, bueno, a mi María Purísima, que es el saludo, ¿vale? A mi María Purísima, y tú dices, sin pecado concebida. Buenos días, gracias por escribirnos, quisiéramos que nos manda una dirección y teléfono para poder contactar con usted, si así lo desea, en primer lugar, para conocer, bueno, es que es spam todo, aquí tiene la web, léase las normas de la ciencia palmariana, la base de una vida cristiana siempre ha sido y siempre será oración y penitencia, es algo que todo el mundo puede hacer y debe hacer recordando a las palabras del Señor, si no hicierais penitencia, todos pereceríais de la misma manera, bueno, está ahí, entonces yo le respondí, pues eso, gracias, aquí tienes el correo y tal, ahora mismo me estoy leyendo todos los documentos con suma atención, gracias por vuestra firme confianza, o sea, el vocabulario tiene que ser acorde con el facherío, siempre tiene como así, muy relojado. gran dilocuencia. Claro. Referente a poder venir a la iglesia para apreciarla en todo su esplendor, sería un honor, tengo pocos días de fiesta en julio, ¿podría hacerme saber su disponibilidad la próxima semana del mes? Como bien dices, el único faro en este mundo negro sin moral es la oración, oración y penitencia, así debe ser y así se cree, estábamos al borde del abismo, pero hemos dado un paso hacia adelante, muchas gracias por vuestra amabilidad, un cordial saludo, pera. O sea, esta frase de estábamos al borde del abismo, pero hemos dado un paso hacia adelante, es de Franco, o sea, tú buscas frases célebres de Franco y sale esta, estuvimos como un rato a ver cómo colamos una frase de Franco, para hacerle la broma, pero luego tenía tanta información que no pude poner la broma en el reportaje, pero ahí la colamos. Pero es buenísimo, claro, sutil, pero ya, claro, ya cala, ¿sabes? es que... Claro, claro, lo tienen aquí. Por supuesto, joder, qué maravilloso, por Dios. Y así para ir cerrando, que llevamos ya una hora 40 minutos, aunque, joder, la verdad que está súper entretenido, claro, ¿qué pasó cuando te fuiste? ¿Te volvieron a contactar? ¿Te han difamado públicamente? ¿Te han dicho algo? ¿Cómo lo has podido llevar bien? ¿O cómo? Yo cuando me fui, o sea, me fui y tal, entonces, después de toda la tensión, el día siguiente nos lo tomamos como de descanso, o sea, no fuimos a grabar en Utrella ni nada y también así nos ahorrábamos que nos vieran grabando por el Palmar de Troya porque, y si íbamos a entrevistar a gente, seguramente nos encontraríamos a alguien que me reconociera a mí, que los había conocido a casi todos, o que reconociera a Óscar, si era alguien de los que había visto la grabación de vídeo y tal. Entonces, nos tomamos un día de descanso, fuimos a la piscina de los pueblos más allá y tal, a descansar, y fue como un día muy guay, la verdad. Eso, de piscina y de verano, porque era verano, que hacía mucha calor, manga corta, bañador, lo normal. Por favor, disfrutad, piscina. Sí, entonces aquel día sí que yo llamé a Padre Braulio, que él no estaba en el Palmar, o sea, ese misionero estaba pues dando vueltas por el mundo, me llamó varias veces, ah, no, es que, pero cómo fue, ah, no, me llamó el Padre Braulio, preguntando, o sea, yo y Alfredo ya, no se ve nada más de él, y me llamó Padre Braulio, en plan, hola, que me han comentado que te has ido, y me dijo, sí, bueno, es que no estaba muy de acuerdo con muchas cosas y tal, bueno, lo que sale en el vídeo, le comentó un poco las cosas que no estaba yo de acuerdo, entonces, nada, un poco para saber su opinión, entonces él insistía como un poco, en plan, bueno, pero nosotros estamos en la verdad, bueno, pero nosotros, o sea, yo creo que aún tenía como esperanzas de que yo pudiera recapacitar o que pudiera seguir hablando conmigo, comiéndome el coco, y en un futuro, volver adentro, ¿vale? Entonces seguía como un poco dando, o sea, hablando conmigo, me llamaba, me llamó varias veces, pero claro, pasado al día siguiente del día de la piscina, fuimos al Palmar de Troya y empezamos a grabar, entonces ya todo el pueblo, que es un pueblecito pequeñito, y todo el mundo ahí, lo que sabe una persona, lo sabe todo el mundo, el típico pueblecito de España, pues a los dos segundos, todo el mundo sabía que había ahí unos periodistas grabando un reportaje, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, llevábamos ahí un par de horas, vamos a entrevistar a alguien, en plan, hostia, sí, ya me han comentado que había aquí unos periodistas y tal, y es como, ¿cómo? ¿Cómo se ha comentado que íbamos aquí unos periodistas? Madre mía, ¿cómo correr la información? Vamos a hablar con el alcalde y nos dijo, bueno, vosotros sois de Netflix o de Movistar, o sea, primero dijimos Netflix, y nosotros no, no, ya nos gustaría, ¿no? Sí, sí, en plan, bueno, ojalá, en plan, vosotros sois unos infiltrados de Netflix, en plan, no podéis mentir, nosotros, no, no, en serio, somos para YouTube, o sea, que no, YouTube, para sus mundos del YouTube, claro, porque paralelamente estaban haciendo los de Movistar su serie, que no lo sabíamos, y creo que había grabado. Por la misma época, claro. Sí, y además luego fuimos a hablar, no sé si él me dijo Movistar o Netflix, pero luego otra persona del pueblo que tiene relación con la iglesia y tal, me dijo que si éramos de Movistar o de Netflix, o sea, no sabíamos exactamente cuál de las dos compañeras lo estaba haciendo, y era como, no, no, en todo el mundo, nosotros, en serio, no tenemos nada que ver con Movistar, en plan, sí, sí, sois infiltrados de Movistar, y nosotros, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué Movistar va a mandar a dos niños aquí a grabar? No tiene sentido, pero bueno, al final todo el mundo. Y entonces sí que me encontré con Alfredo, que aquí es el momento también de... Detención, Claro, a mí me encontró, o sea, me vio Alfredo, o sea, claro, yo al final teníamos poco tiempo, entonces yo hacía como, más lo de hablar con gente que no tuviera relación con el Palmar, y Oscar hacía lo de tener relación directa con el Palmar, o sea, los que salen al inicio sobre todo, de cómo es la relación conmigo, que conmigo es súper cordial, al que tiempo he oído el reportaje me refiero, pero luego, la relación con gente de fuera, es bastante tensa, digamos, que es lo que sale el reportaje de, fuera aquí, sinvergüenza, no sé, para un poco que se viera como el contraste, entonces Oscar estaba recibiendo ahí bronca, que una mujer le intentó coger la cámara, pero esto no quedó grabado, si no hay una mujer en el plan, ¡dame la cara! Ostras, ¿eh? Sí, en el plan, ¿por qué no lo has grabado eso? Qué tensión. Porque justo al cogerlo, creo que se paró de grabar, o no sé qué pasó. Pero bueno, entonces yo paralelamente estaba grabando cosas, ¿vale? Entonces, mientras él estaba grabando los fieles, cómo iban hacia el Palmar, hacia la iglesia, yo tenía que estar escondido delante de la iglesia, para grabar la entrada de los fieles con esa cámara, con la cámara buena, ¿vale? Porque de momento lo teníamos grabado con la cámara cutre, y entonces mejor calidad. ¿Y que te encontraste Alfredo o qué? Claro, yo me escondí en el arbusto, pero yo no sabía que muchos coches de palmarianos pasaban por esta carretera donde yo estaba escondida. Hay la carretera normal, hay una carretera de arena y un arbusto. Yo estaba ahí dentro del arbusto, que por delante no me veían, pero por detrás sí. Entonces, paso un coche por detrás, yo me giro así con la cámara, así con la cara, miro y veo a Alfredo, la típica pillada de, pero a un metro de distancia, y yo, ups. ¿Y qué tal? Pasaba por aquí. Sí, por él, o sea, él paró, porque era como, o sea, la carretera de arena hace así, ¿vale? Así, aquí está la carretera normal, aquí está el palmar, carretera normal, carretera de arena, hace así, y luego cruza, ¿vale? Tienes que aquí esperar. Él se paró, yo le vi, y él no me vio. Entonces, él empezó a moverse hacia adelante, y entonces me vio. Entonces pasó la carretera, cuando yo me había visto, yo como, guau, me voy, Oscar, me voy, me han visto. Entonces el chico dio la vuelta, y es como que me empezó a perseguir. Yo entro al coche, subo, y el tío detrás mío, persiguiéndome. Y yo, es que era como de película, en serio. Es una cuestión de película. Entonces yo pensaba, yo en plan, Oscar, bueno, subo al coche, me voy, espera, espera, me he equivocado. Ese día yo me vi, no me he equivocado, ese día yo me fui, y ya él no me encontró. Ah, pero hubo un segundo día. Claro, yo sé, claro, aquel día no había podido grabar nada. Entonces, porque quería grabar la entrada, me vio, yo me fui corriendo y tal, Oscar, que me han visto, me voy al coche y tal. El día siguiente otra vez, me pongo como al mismo sitio, más escondido y tal. Entonces, ah no, aquel día lo estaba haciendo Oscar. Oscar se pone en el mismo sitio, en tratar de grabar los fieles, como entran, a cámara lenta y tal. Entonces veo el mismo coche. Entonces el mismo coche se pone detrás mío, que yo estaba dentro del coche esperando, por si había algún problema, que Oscar entrase y nos íbamos en el coche, y yo estaba ahí esperando, ¿vale? Entonces, estoy en el coche esperando, y hay un coche, una furgoneta que empieza a pitar, pip, 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 y yo pensando, haciendo así, como pasa, pasa, ¿sabes? ¿Has visto el diablo sobre ruedas? Sí. Que el camión ese grande que se pone detrás, es pasa, pasa, y el camión no tiene interés en pasar. Vale, vale, claro, claro. Pues yo, pasa, coño, que tienes espacio, pasa, pasa, entran el pip, 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 y yo pases, entonces me giro, y creo que estaba aquí. Sí, sí, y yo, mierda, entonces subo la ventana, cierro las puertas y me voy. Yo escaré, flipando, pero ¿qué hace? Pero bueno, no lo vieron. Entonces me empieza como a perseguir, que es cuando me empieza a perseguir. En aquel momento estaba haciendo videollamada, y era como, bueno, la persona, ¿qué haces? Y yo, bueno, aquí te quedas, que me están persiguiendo. Sí, sí, sí. Madre mía. Entonces, yo creo que lo que quería saber era confirmar si realmente era yo o no, porque me empezó como a seguir y tal, y yo empecé a ir hacia el pueblo, en plan, bueno, ya parará, pero tampoco era una persecución de... Era como detrás, yo lento, y él siguiéndome, yo ahora giro por aquí, ahora giro por aquí, ahora me seguía, hasta que lleguemos a una rotonda, y yo, o sea, hice rotonda, y hice 360 grados, ¿vale? Y entonces hubo un momento de que yo volvía, y él llegaba, y nos vimos, hubo contacto visual, muy claro. Que sí, que había constatado que era yo, claro. Y entonces aquí me dejó de seguir, yo creo que estaba mirando si era yo o no. Entonces, el último contacto que tuve con él, era un día que estaba... Y ahí se le rompió su corazón, definitivamente. Me estresó. Para contactarlo, sí, constatar si era yo o no. Y el tercer y último contacto con él, fue un día que yo estaba grabando unos niños, bueno, yo estaba escondido delante, otra vez, en un árbol distinto y tal, grabando unos planos del Palmar, el típico plano este, que se ve como la iglesia del Palmar, con el cartelito que pone el Palmar de Troya, por el video, ¿sabes? La típica foto que ponen todos del Palmar. Yo estaba en ese mismo sitio. Y vinieron todos de niños, ¿vale? De niños del Palmar. ¿A qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un reportaje para un canal de YouTube? Ah, yo te voy a seguir, ja, ja, ja. Porque no tenía seguidores en aquel momento. Ah, obrigado, no tienes seguidores. Bueno, bullying, ¿vale? Y en plan, niños, bueno, dejad de molestar. Es que te estamos tratando de pasar desapercibidos. No, jo, jo, jo. Alguno me ha escrito ahora en plan, joder, tío, ya no pudieras haber dicho que estabas haciendo esto. Los niños del Palmar. Sí, algunos niños de esos, no, no eran palmarianos, eran. vale, vale, del pueblo. Vale, vale, porque digo, jolín, alguno me ha escrito ahora en plan, yo soy uno de los niños aquellos, te acuerdas de mí y tal, que ya no os pudieras haber dicho que estabas haciendo, que guay, yo, vale, vale. Pero bueno, entonces Oscar se dedicó a hacerles fotos para distraerlos. En plan, pues posad aquí y os hago una foto, ¿vale? En plan, así estáis calladito un rato y no llevamos, sí, no llevamos mucha atención. Entonces, oigo un coche que empieza como a pitar, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Sí, sí, ya está. Fueron días distintos. Hombre, ya, 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 pero evidentemente Alfredo no se iba a olvidar de ti. Le habías dejado una huella en su corazón. Sí, sí, sí. Entonces ya está. Bueno, después de lo del palmar fueron los tres momentos tensos. Y después has vuelto a tu vida. ¿Echas de menos la iglesia? ¿Te has replanteado volver a entrar? A mí me gusta... No, no, volver a entrar no puedo. Pero entrar de verdad, joder. A conocer la verdad. Es que realmente es que estaba muy tranquilo ahí. Entonces, claro, no tenía móvil. Pero si tenías ya casadera y todo. Si ya tenías ahí una moza para casarte y lo tenías todo solucionado en la vida. Claro, claro. Eso, sí, sí. Todo solucionado. Pero estaba muy bien, ¿eh? Además el piso donde estaba era muy guay. O sea, estaba bien como desconectado de la vida, como un parón en la vida. Como un retiro espiritual, claro. Como apóstol del palmar no me gana nadie, ¿eh? A vuestra salud. Totalmente. Sí, sí. Yo cuando me fui al último día pensé esto de, joder, me da pena porque realmente ya no voy a poder... Eso que sabes cuando no vas a poder hacer algo, ¿te da pena? Es como, joder, nunca más voy a poder pasar estos muros. Pensé esto y fue como, qué pena. Me da igual, tampoco pasa nada. Hay muchos sitios como para ir y tal. Tampoco no. Si algún día voy a Sevilla, pasaré por ahí delante para hacerme la foto y... porque está guay. Ahora con la segunda temporada no sé si es interesante ir o qué, pero bueno. Tenía que ir ahora. Y te iba a comentar, ¿tú qué crees que se tendría que hacer así para cerrar? ¿Qué crees que se tendría que hacer? Porque claro, ahora mismo la situación, o sea, está reconocido como iglesia el palmar. Sí que es una escisión de la iglesia católica, pero no está catalogado como secta. ¿Qué crees que tendríamos que hacer? Porque claro, tenemos una ley de sectas en España y en general en Europa, ¿no? Muy laxa. Y claro, se permiten cierto tipo de coerciones, como vemos. Y es que solo hay que mirar el catecismo para saber que es evidente que se está coaccionando la gente para que deje sus bienes, para que se aísle sus familiares. Y esto es algo que se debería en teoría poder perseguir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se puede? Yo sé la opinión que tienen los especialistas en sectas, que lo he hablado ahora recientemente muchas veces con ellos, y ellos pues abogan por eso, para una ley anti-sectas que sea mucho más efectiva, que haya pues que realmente aunque una persona te diga yo estoy bien aquí dentro, me quiero quedar aquí dentro, si realmente tú ves que ahí hay manipulación, porque hay formas de verlo, pues que puedas sacar a esta persona de ahí, que sea un periodo corto de tiempo para ver si hay alguna mejora y luego con esta mejora o sea, cambia de opinión. Porque hay familiares de hay familiares que tienen su hermana o familiar en el Palmar de Troya que realmente les gustaría poder hablar con ella porque no pueden. Diez minutos solo, ¿sabes? Diez minutos, contarle la realidad, contarle que tiene ahí familia, ¿sabes? que tiene fuera, que tiene que hay vida después del Palmar, ¿sabes? Sí, claro. Claro, y que la van a recibir porque te han dicho tantas veces que todo lo de fuera es tan malo que ellas lo que quieren decirles, en plan no va a ser tan malo, nosotros estamos muy bien, estamos felices y tal, pero bueno, es imposible. Pero entonces yo creo que esa oportunidad se tendría que dar. Pero bueno, no sé, o sea, eso es aún no soy experto. ¿Sería de eso? Es complicado. Ya, cuando cuando lleve ya muchas sectas sí, no sé, es que realmente cuando hice ya experto ya me había metido en diez sectas a la próxima, yo también quiero y o sea, es que yo me meto en todos los fregados a la próxima, por favor, hazme partícipe. Pues ya te diré porque tengo cosas preparadas pero ya te lo digo otro día una hora No, no, que no lo vamos a hacer público que si no se chafa Bueno, ya te diré por privado donde estoy pensando infiltrarme yo pero ya te lo diré pasa que es un poco difícil infiltrarme en algún lado pero bueno, lo puedo intentar pero claro, es complicado luego te lo digo Bueno, vale pero iba a decir otra cosa no me acuerdo Bueno, ya, no sé ¿Ha sido interesante o qué? Muy interesante, ¿no? Yo creo que he ido leyendo las preguntas que tenían te las he ido más o menos haciendo todas las preguntas y yo creo que Jolín pues ha quedado claro básicamente que que el Palmar es una secta que tiene todo vamos, que tiene todas las características básicas de una secta y que Ah, no sé lo que iba a decir era que realmente ellos o sea la única norma que les pusieron para poderse inscribir en como organización religiosa fue que no utilizasen el nombre de Papa y Santo y cosas así esto fue la única norma que les pusieron Entonces, digamos no, no, no porque oficialmente no es Papa Ah, vale oficialmente no pero oficialmente no Claro Claro, claro pero eso es extraoficial y Santos realmente no es Santo oficialmente no es Santo ellos dicen que lo oficial es lo suyo y tal pero para ser legalmente una organización religiosa pero sí y ya está es que realmente también creo que si realmente si se prohíben las sectas o sea toda esta gente ¿dónde va? Yo alguna vez lo he pensado esta gente ahora se prohíbe el Palmar de Troya y tal yo creo que al gobierno yo la única razón que encuentro es que les parece bien tener a esta gente aunque haga su pedir a familias aunque hay víctimas colaterales pero les es mejor tenerlos en ciertos sitios controlados que esparramados por ahí yo es la única razón que encuentro porque tampoco como al gobierno no le incumbe tampoco están ahí un poco a su bola el gobierno solo actúa cuando les incumbe directamente pues ahora con el 5G sí que toman cartas en el asunto porque la gente les critica a ellos por culpa del 5G ¿sabes? entonces vale eso lo vamos a eliminar pero si realmente el 5G fuera culpa de cualquier otra organización el 5G es culpa de los ciclistas pues no creo que pudiesen claro es mucho más difícil es mucho más difícil de controlar y es que tienes razón porque hay personas que llevan 30 años 40 en el palmar de Troya que ahora mismo en la vida real no sabrían qué hacer no sabrían encontrar su lugar en el mundo fuera de ahí han vivido tan aislados que a ver hay gente que tiene familia y sí que sería fácil que se pueda reincorporar a la sociedad pero hay gente que incluso que no tiene familia entonces pero es que hay todos los niños y niñas que están creando que están tan adoctrinados bajo esa doctrina que no van a ver nada más allá de lo que les dice el catecismo que van a creer que eso es la verdad eso es lo que me parece peligrosísimo los niños y niñas del futuro yo pienso que realmente si se prohíbe que sería lo ideal o sea que se termina con las sectas se tendría que eliminar no de golpe porque si no esa gente puede seguir haciendo lo que ellos quieran y adoctrinando a la gente con esa ideología en su casa digamos pero sí en plan tratar de hacerlo venir bien para educar a los hijos de la forma que tocan claro que los niños tengan que ir a la escuela o sea por ejemplo que tengan que ser pagados tienen que ir a la escuela pero como es una asociación religiosa y tal pues hay ciertas asignaturas que no hacen y se las convalidan porque es su fe entonces pues si yo no puedo hacer religión y no puedo hacer educación física y cosas así pues la escuela lo tiene que aceptar porque es su fe yo cuando hacía biología en el cole tendría que haber inventado así no puedo hacer biología porque mi fe no me lo permite hombre porque yo no creo en la teoría de la evolución yo creo en Adán y Eva madre mía claro es que eso es una locura en Estados Unidos pasa también con el tema del creacionismo claro hay muchas asociaciones de padres y madres que pretenden que o no se enseñe la biología o se enseñe como una teoría lo de la teoría de la evolución y que se enseña al mismo nivel de que realmente el creacionismo y es como por favor tío es que pues esto como los padres antivacunas como todo esto claro que al final hay padres y padres y es para los niños pues es una putada porque van a crecer pensando que esa es la única verdad la única realidad y a ver como luego les sacas de ahí y les muestras que el mundo es mucho más grande de lo que han visto toda su vida eso es lo complicado realmente lo peor son las sectas que estoy descubriendo ahora que son eso las 2.0 que estas sí que están además en nuestra generación tú de qué año eras por curiosidad 92 yo el 95 pero más o menos en nuestra de qué